Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que tengo yo una duda importante para empezar el programa, David, David Sentinella. ¿Exactamente hacia dónde vamos hoy, dices? ¿Dónde nos va a llevar esta escoba? Bueno, hoy vamos a esos lugares en los que, bueno, pues todavía no sabemos si están en los mapas. O sí que estaban, pero los mapas estaban fuera de lugar o fuera del espacio y del tiempo. Bueno, ahora lo vamos a ver. Voy a pedir otra opinión, a ver. A ver, Carlos Canales, ¿hacia dónde vamos hoy? Que no me entero. Pues vamos a eso, vamos a investigar las anomalías que existen en el conocimiento del mundo de nuestros antepasados o que en realidad puede que supiera mucho más de lo que nosotros creemos. A ver si me entero bien, porque qué complicado esto. Juan Ignacio Cuesta, ¿hacia dónde vamos hoy en el programa? Nos vamos a meter en una fábrica de portolanos. Jorge Guerra, ¿tú te enteras de algo de dónde vamos hoy? No, yo estoy perdido. Por eso he venido hoy aquí, a ver si... Gracias, me siento desinventado. Gracias, gracias. Arrójanos luz, Jesús Callejo, ¿hacia dónde vamos hoy? ¿Hacia dónde vamos? Mira, tenemos la brújula, tenemos la escóbula, es importante para empezar la navegación, y vamos hacia las tierras del desconcierto, es decir, aquellas tierras que estaban reflejadas en los mapas antes de ser descubiertas. Desde las tierras... De haber empezado por ahí, hombre, ya, claro. No, no, ya, claro. ¿Por dónde? Me acabo de dar cuenta de que yo ya estoy aquí, en las tierras del desconcierto. Saludos desde el destino al que vamos hoy, desde el desconcierto puro de Fran y Zuzquiza, vamos a arrancar esta edición, haberlo dicho antes, de la escóbula de la brújula. Y lo hacemos con el primero de nuestros dos invitados del programa de hoy, al que ya conocéis más que de sobra, Escobuleros, es licenciado en Historia, es escritor, se acerca ya, si no me equivoco, a la treintena de libros publicados, el último de ellos es Colón y el mapa templario, los últimos descubrimientos de una biografía maldita editado por Almuzara. Mariano Fernández Urresti, ¿30? ¿Estoy en lo correcto? Estás casi en lo correcto, el número 29. ¿29? ¿Te acercas? Eso digo, casi. Uy, ese se llama el número Uy. Ese será el próximo programa. Déjame un segundo, Mariano, a ver si entonces me entero hoy de qué vamos a hablar en la edición de esta escóbula de hoy. Me alegra, Jorge Guerra, saber que más o menos estamos igual. Hoy creo que vamos a hablar de mapas, creo, no sé qué va a salir en el programa de hoy. ¿Tú cómo vas del tema mapas? ¿Te controlas? Yo, bueno, el de la ruta del cachopo se me va bien, el resto… Yo era del bacalao, ¿eh? A ver, y las tapas de Valladolid. No, yo antes de escuchar la escóbula pensaba que Juan de la Cosa era Ángel Garó. O sea, ese era mi nivel. Yo creo, de todos modos, no sé qué os parece a vosotros. Yo creo que antes en la EGB, cuando íbamos a EGB, teníamos más nivel con los mapas, que teníamos estos de plástico. ¿Os acordáis que tenía la forma en la península? No te engañes, con todo, no con los mapas. Con todo, pero como vamos a hablar de mapas, ¿sabes? Teníamos… Sí, el plástico. Claro, ese plástico con ríos, con sistemas montañosos. Pero no había de las islas, no había de las islas canarias ni de las Baleares. Es verdad. No ponían una fichita más, podían poner un cacho plástico, pero nada, de Tabarca ni hablamos, no había nada. ¿Sabes? Pero bueno, sabíamos más. Yo creo, nos enseñaban lo que era un mapa político, por ejemplo. Pero yo recuerdo que sí que teníamos los niños mucho más presentes en los mapas. Hasta en educación física, porque yo recuerdo que en el instituto a veces nos llevaban al campo y hacíamos ejercicios de orientación, que era eso, que íbamos con una brújula y con un mapa buscando puntos de control para llegar a una meta. Bueno, pues yo era malísimo en eso. O sea, yo no sé cómo me asapañaba, que siempre acababa en los futbolines. Ya. O sea, siempre. Por lo menos tú verás un listo. Bueno, también. Y bueno, pero me di cuenta de que los mapas son algo imprescindible. O sea, fueron necesarios, sobre todo, para hacer las cartas náuticas, Mariano hablará sobre ello, seguro. Y sin un mapa, Colón, no habría llegado nunca a América, porque este hombre sabía muy bien dónde iba. Este guardaba un mapa debajo de la manga. Ahora lo tenemos ahí. Pero mira, una cosa que os voy a decir. Lo más importante de los mapas no es interpretarlos y saber llegar al destino, sino que es saber para qué querías ir ahí. Porque yo estoy seguro de que más de un colono español salió a por el pan, se montó en un barco, por lo que sea, llegó a América. Y cuando estaba en la playa con la mochila, dijo, ¿y qué había venido a hacer yo? Entonces es, o sea, el mapa de Piri Rey, seguramente habléis también sobre él. Tenía los Andes, la Antártida, y tenía hasta una lista de la compra y recados para saber qué iban a hacer ahí, porque es que no tenía ni idea. Y una cosa que me choca a mí mucho de los mapas es que hayan triunfado tanto estando todos mal hechos. ¿Cómo mal hechos? No sé. Están mal hechos. Si las dimensiones están mal, Fran, porque cuanto más se alejan del Ecuador, peor. No sé si hablaréis sobre ello. Pero vamos, Rusia, por ejemplo, no es tan grande como aparecen los mapas, que igual por eso Putin se ha venido arriba. Pero bueno, están mal hechos. Eso ya lo aviso. Aunque me fascinan las cosas que han triunfado, como los mapas, estando mal hechas, como Diango o Sergio Dalma en la canción, ¿no? Tienen la voz como yo ahora. Y otra cosa de la que quería hablar, que tampoco sé si vais a hablar, son los terraplanistas, porque estos no son muy de mapas, ¿no? O sea, se mete Eratosthenes, una paliza hace dos mil años, prueba que la Tierra es redonda, y llegan ahora estos con que si la Tierra es plana. Y cuidado que tienen argumentos, tienen muchos puntos a favor, pero no fastidia, ¿sabes? Pues argumentan que la Tierra es plana porque no pueden ver la curvatura a lo lejos. Y digo, coño, pues claro, porque están muy lejos, ¿no? Y los sentidos nos engañan, decía Descartes. Pero bueno, hay argumentos para derrocar a los terraplanistas, para echar por tierra sus creencias. Y el definitivo, y tú estás de acuerdo seguro, Fran, el definitivo, el único que prueba que la Tierra es redonda, es que si la Tierra fuera plana, los gatos ya lo habrían tirado todo. Por el borde, sí. Eso seguro. Pero bueno, yo... El mejor meme que he visto sobre Ultimantes o la Tierra plana es una fotografía de una tableta de chocolate. Hice un gubo de Pascua para los terraplanistas. ¡Ay, buenísimo! No es que lo esté mezclando con Ronaldo, pero bueno, más o menos. No, a mí me encantan los terraplanistas. Y una vez le pregunté a uno, bueno, que cuántos eran, que dónde se movían. Y bueno, me dijo que tenían miembros alrededor de todo el globo. Muy bien. Muy bien, ahí lo has bordado. Pero bueno, para terminar, y ya os dejo, espero que habléis sobre este mapa, porque yo creo que es el mapa más extraño, más difícil de interpretar y más difícil de entender. A ver, ¿cuál? Y es el mapa de Ikea. Pero no hay mapa en Ikea, ¿no? No, no, no. ¡Fuit! Bueno, bueno, mapa, plan, ¿sabes? Pero vamos, que tú... Sí, cuando entras, pero que es que no te enteras, tú vas un sábado por la mañana a Ikea por un zapatero y vuelves a casa con un estor. O sea, no... No es horrible. ¿Sabes? Pasas por donde hay sábanas, por donde hay velas, por donde hay niños, por las estanterías. A mitad de mañana tienes que ir a por albóndigas para no desfallecer. Si encuentras lo de las albóndigas. Así que, vamos, que no es fácil. Que lo mejor si vais a Ikea por la mañana es que os llevéis un bocata y luego si os entran a Modorra os acostáis en una cama, que allí tienen mogollón. Así que nada, yo os voy a dejar ya. Se pasa tanto tiempo en Ikea que eso te está considerando dar la nacionalidad a quienes salgan. Doble nacionalidad. Encima ya no se pueden robar lapiceros. Por los años que hoy pasen. Yo creo que lo que podemos hacer, eso da para Escóbula. O mejor, entra tú, Jorge, y nos vemos luego a la salida del Ikea. Vale, yo os espero allí. Con el que eran dos semanas. No cuento contigo. Un abrazo y que sobrevivas a la experiencia. Espero que sí. Os dais cuenta de que habéis fichado al único pavo con el que no vais a aprender nada en la Escóbula. Después de mí. Suerte con el viaje, Jorge. Muchas gracias. Mariano, tú eres... Yo reconozco que a mí me ponen un mapa adelante o un plano, cualquiera de estas dos opciones. Y yo me vuelvo loco, me pongo a mirar lo que me pongan, me da igual. ¿Tú eres de estos también? Lo digo porque habrás tenido que investigar una buena cantidad de mapas últimamente, por lo menos para este último libro. ¿A ti te gusta ver mapas? Me gusta. Otra cosa es que acierte a interpretarlos correctamente. Porque yo hice, cuando se llamaba aquello de filosofía y letras, sección geografía e historia. De manera que la geografía también estaba incluida en el lote. Pero era lo que peor se me daba en la carrera. No me quedó más remedio que aprobarlo, claro. Y ahí, obviamente, también teníamos que enfrentarnos con mapas. Me gusta más que el GPS, como decía Jorge. Me gusta desde que también íbamos, creo que casi todos, a la GB. Y se nos ofrecían unas posibilidades que ahora no estoy muy seguro porque no voy a GB ya. Bueno, no existe. Pero me parece que ahora no las tienen. Así que sí que me gusta. Otra cosa, como te digo, es que acierte a interpretarlos correctamente. Es que esa es la clave, Jesús, porque acaba de decir Mariano, perdón David, una cosa es verlos y otra cosa es interpretarlos. Una cosa es poder leerlos y otra entenderlos, que es la clave del programa de hoy, además, Jesús. Sí, es la clave. Tener en cuenta que los mapas han evolucionado, como todo en la vida. No tienen nada que ver los primeros mapas, que eran muy locales. Además, muchas veces con connotaciones religiosas, con los mapas actuales, donde ya te describen con pelos y señales, hasta el milímetro, pues los accidentes geográficos o las localidades, precisamente para eso, ¿no? Para tener una orientación más o menos precisa del mundo en el que habitamos, ¿no? De este planeta llamado Tierra. Entonces, evidentemente, desde ese punto de vista, los mapas es un instrumento fundamental para entender un poco también nuestro pasado. Muchas veces se habla, ¿no? Los historiadores siempre hablan de las pruebas. Y las pruebas no solo son las documentales, no solo son las que están en los archivos. Las pruebas son también los mapas. Si tú encuentras un mapa, y sobre todo si estamos hablando de Colón, como ahora abordaremos, ¿no? Si tenía o no tenía mapas Colón cuando va a ese descubrimiento, ¿no? Al descubrimiento del nuevo mundo, pues eso te está dando una información de primer orden. Entonces, lo chocante es cómo interpretar esa información que te suministra un mapa. Y claro, la interpretación que te suministra un mapa es de tal importancia que estaba penado, con la pena de muerte, aquel que desvelase o revelase cartografía. Porque claro, tener, sobre todo cuando estamos hablando de la era de los descubrimientos, ¿no? A partir del siglo XV, XVI, tener una cartografía precisa de las tierras que tú estabas investigando, imagínate con la ruta de las especias, imagínate con la ruta del nuevo mundo, imagínate con todo el tráfico que había tanto en el Atlántico como en el Pacífico como en el Índico. Es decir, ese tipo de precisión cartográfica era fundamental. Y saber dónde estaba, además, cada isla que tú habías descubierto. Entonces, por una parte, tenías que saber bien dónde estaba la latitud y la longitud. La longitud luego lo comentaremos. La longitud es algo que se desarrolla de una forma más certera a partir del siglo XVIII. Pero hay mapas donde ya aparece la longitud, lo cual ya nos está hablando de una cierta información que no todo el mundo tenía. Y los cartógrafos estaban muy cotizados, tan cotizados como que reflejaban lo que los descubridores, casi siempre en rutas marítimas secretas o rutas terrestres secretas, dejaban plasmado para encontrar oro, para encontrar especias, para encontrar esclavos. Es decir, esa información había que interpretarla, había que protegerla, había que defenderla a toda costa. Muchísima gente perdió la cabeza sencillamente por irse de la lengua, es decir, por ser un bocazas y por revelar cosas que no se debían revelar. De hecho, hay toda una historia oculta alrededor de la cartografía donde se sabe que se quemaban deliberadamente mapas para que no hubiera constancia universal de que tal país o tal nación había descubierto tales tierras. Porque demostrar, fíjate, está al revés. Demostrar que tú habías descubierto una tierra te podría generar muchos más inconvenientes y muchos más problemas diplomáticos que sacar pecho y decir que habías descubierto tal cosa. Que se lo digan a los portugueses, que se lo digan a los españoles, que se lo digan a Alejandro VI, esto, que se lo digan, en fin, a toda la era de los descubrimientos que se movió pues alrededor, sobre todo, de una época muy interesante que tiene que ver primero con los templarios y que luego termina con la Orden de Cristo en Portugal. Así que para que veas, el tener un mapa preciso en tus manos era más que tener un lingote de oro, era información. Y como bien sabéis, la información es poder. Eso es un documento cartográfico, eso es un documento de primer orden. Y lo enlazo con otra frase, David, la información es poder y tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad o perder la cabeza, como dice Jesús. Hombre, más en aquella época. En aquella época, desde luego, que sí que podían perder la cabeza, ¿no? Pero, y no solo perder la cabeza y perder la vida, porque los mapas eran tan fundamentales y eso lo veremos, el por qué, por ejemplo, funcionaban también y se utilizaban los portulanos, precisamente, ¿no? Para no perderse en el mapa. Pero al hilo de todo lo que se está diciendo, está claro que ha existido una evolución en esos mapas. Antes se enrollaban. Luego, ya no solo había que estudiar trigonometría, por decir una manera, para ejecutar o para realizar y estudiar esos mapas, sino que luego ya hasta papiroflexia. Porque el gran problema de los mapas actuales, antes de que llegara los electrónicos, ¿no? Con el Google Maps y esas cosas, era aprender cómo se doblaba un mapa. A ver quién no ha tenido problemas con eso. Sí, uno de los grandes. Es verdad. Se ha complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un arte que no sabe la gente joven tampoco. O bueno, o algo peor. Los famosos mapas de carreteras, tipo Repsol, Michelin, que iban, que iban, que iban, que iban, que iban, que iban desplegados y iban uniéndose las páginas. Tenías que ir un esquema de cuál correspondía a cuál y ver dónde tocaba con el de arriba y el de abajo. Y luego, vale, abrirlo es muy fácil. ¿Eh? Pero volverlo a guardar, ¿eh? No, no, no. Eso, eso. Y de repente voy hacia Berín desde Nocedón y diré, anda, coño, se acaba aquí. Voy a la página 51. Nada. O sea, trigonometría y papiroflexia. Era duro, era duro. Yo me imagino que en el siglo XIII todo esto, pues no sé cómo lo trabajarían porque todo era diferente. Pero quiero entrar ya en harina con el tema principal, no, con el primer tema del programa, que además es el que da título al nuevo libro de Mariano, Colón y el mapa templario. Te voy a hacer una pregunta malvada, pero... Los templarios están en todo, Mariano. Incluso también en esto del descubrimiento de América, en los mapas para llegar allí. Colón ya sabía. ¿Están en todos lados los templarios? Bueno, vamos a ver. La Orden del Temple desarrolló su vida desde 1118 hasta comienzos del siglo XIV. En buena lógica debiéramos de pensar que, dado que tanto su interés comercial y militar estaba orientado a Tierra Santa, sus principales puertos marítimos deberían de haber estado, y algunos estaban, en el Mediterráneo. Pero sabemos que La Rochelle era el puerto más importante que ellos tenían y estaba en la vertiente atlántica, francesa. Y además estaba rodeado de un anillo de encomiendas que parecía indicar que tenía una importancia capital para los monjes templarios. Por eso se ha especulado que tal vez hubieran viajado a América en algún momento, incluso se ha especulado todavía más, que pudieron haberse hecho allí con plata, fundamentalmente, que hubiera podido sufragar la construcción de las catedrales góticas, puesto que el desarrollo del arte gótico es casi paralelo, contemporáneo, a la Orden del Temple. Y lo cierto es que, más allá de esas especulaciones, si uno lee el diario de aborto de Colón, pues Colón en el primer viaje y también en el segundo se encuentra con indios blancos, así descritos por los cronistas, Bartolomé de las Casas, el propio hijo de Colón, el segundo hijo, Hernando. ¿Qué demonios era aquella gente que dicen que tenían el pelo cortado al modo castellano? Incluso se hace referencia a algunas mozas blancas que, si no les diera el sol, dicen, serían tan iguales como unas mozas castellanas. Incluso en el segundo de los viajes ya no solo son indios blancos, sino indios vestidos con túnicas blancas, dicen los cronistas. De manera que todo esto juega con la idea de que tal vez el templo hubiera llegado allí, que tal vez el templo hubiera sido precursor del descubrimiento de América y de ahí todas estas ideas que algunos autores, por ejemplo, Nieto Bertedra, por ejemplo, hace referencia a los cartógrafos judíos que trabajaron para el temple. Se menciona a los cresques, autores del Atlas Catalán, que habían pasado a formar parte o a trabajar para la corona portuguesa. Ahí después surge la Escuela de Navegación de Sagres, es decir, y de una manera muy casual, porque Colón tenía una puntería extraordinaria para llegar a los sitios apropiados. Creo que esto es lo mío, es juguileros. Sí, sí, allí llega Colón en 1476 a Nado. Es una cosa como mitológica. Después de haber participado, no se sabe muy bien si a bordo de unas galeazas venecianas que tenían una misión comercial o bien a bordo de unas naves piratas, ahí se discute, pero el caso es que después del naufragio el tipo llega al país más apropiado, al reino, perdón, más apropiado para su posterior proyecto descubridor. De manera que ahí tenemos al temple, tenemos Portugal y tenemos a Colón, pues unidos de la mano a través de aparentemente el azar. Bueno, en esta ecuación, Mariano, además yo creo que ya has dado una de las claves fundamentales, si realmente Colón iba con cartas marcadas a ese descubrimiento de las Indias orientales, de lo que él decía, y que luego se convierte en un nuevo continente, en América. Entonces has dado una serie de claves. Primero, la presencia no solo de esos hombres blancos, sino de esos dioses blancos, porque cuando llegan tanto aztecas, toltecas, mayas, ya estaban adorando a dioses blancos con distintos nombres, que es Azcal, Kukulcán, Botán, en fin, distintos nombres, pero todos muy representativos de una cultura más bien occidental que más que Amerindia, porque estamos hablando de seres barbados, altos, con cruces y con esas túnicas blancas. Claro, aquí hay que especular. Evidentemente hay tesis como la de Jacques de Maéu, que es un poco el que puso el dedo en la llaga hace tiempo, con un libro llamado Colón llegó después, diciendo que esos hombres blancos fueron los vikingos. Los vikingos no solo descubrieron la parte de Norteamérica, que está totalmente demostrada, 500 años antes de que llegara Colón, sino que posiblemente estos monjes templarios, incluso alguno más, pues estuvo por allí pululando, dejó su impronta, y es un poco lo que justifica, lo que dice Jacques de Maéu, que todo ese oro que llegara a Europa es lo que sirvió para la construcción de las catedrales góticas, y que eso podía ser el secreto templum. Ese secreto templum que hablaban los templarios, y que además queda reflejado también en algunas de sus medallones, ¿tú crees que podría hacer referencia precisamente a esas tierras, que al no estar descubiertas oficialmente, a ellos les daba un amparo absoluto? Es decir, podían navegar, y flota tenían en la Rochelle para poder hacerlo, podían navegar hasta estos territorios, y luego lo que se hacía en aquella época, y esa es la tesis, por ejemplo, de Isabel Álvaro de Toledo, la famosa duquesa roja, ¿no?, historiadora, y que también escribió un libro bastante revelador en este sentido, diciendo que ya estaban allí los judíos, que ya estaban los musulmanes, y que, por supuesto, había otro tipo de pueblos traficando ya con los amerindios y trayendo distintas riquezas, oro, especias, y, cómo no, también algún que otro esclavo y algún que otro producto, como puede ser, bueno, pues la manegueta, lo que ellos llaman, ¿no?, lo que sería la pimienta o el pimiento. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿tú crees que hay motivos suficientes, y tú que has estudiado en profundidad esa cartografía, hay motivos suficientes para pensar que Colón llevaba cartas marcadas, es decir, que llevaba mapas, y luego hablaremos del perenauta y más cosas, que llevaban mapas que le indicaban precisamente a qué latitud, a qué longitud y a qué territorios podía encontrar? Yo creo que sí. Mira, no solo a todas las cosas que has mencionado, sino que en el diario de Abordo sabemos que en el segundo de los viajes se encuentran una olla de hierro, encuentran proyectiles de artillería, encuentran una estatua que, dicen, se asemeja a la piedad, además de estos indios blancos que ya hemos mencionado, que ya comienzan a ser famosos. De manera que Colón sí que, yo creo, sí sabía con certeza que a 750 leguas navegando hacia Poniente iba a encontrar tierra. Otra cosa bien distinta es que Colón parece perderse en algún momento durante la navegación, aparte de que va falseando las cuentas del viaje, va haciéndoles ver a los marineros que están haciendo menos leguas de las que en realidad están navegando, hasta que ya finalmente deciden tirarlo por la borda, que tuvieron una gran paciencia y finalmente deciden tirarlo por la borda, creo que recordar el 9 de... Hay dos motines, pero el 9 de octubre a por él, al pilón. Porque ya estaban hartos... Al pilón que le salvan los pinzón. Los pinzón, efectivamente. Claro, claro. Bueno, es que la participación de Martín Galonso en todo esto es mucho más importante de la que generalmente se ha solido decir. Porque, bueno, los pleitos colombinos, aquellos que entablan los descendientes de Colón con la corona de Aragón, fundamentalmente después de la muerte de Colón, hay muchos testigos que hacen referencia a que Martín Galonso tuvo no solo arte y parte, sino que tuvo todo el arte y la parte para el descubrimiento de América. Dicen que incluso las instrucciones de navegación de la Biblioteca Vaticana. ¿Dice algún testigo? Sí. Porque todo esto es bastante más confuso. Pero bueno, a lo que voy. Yo sí, creo con certeza que nuestro hombre, que nuestro hombre, Cristóbal Colón, no estoy muy seguro si es Cristóforo Colombo, que pueden ser dos distintos, nuestro hombre sí sabía con certeza que allí había tierra. Otra cosa que a mí me ha llamado la atención a veces, este tipo que se ha solido decir que pensaba que llegaba a Catay y a Cipango, un hombre que había leído con mucha atención a Marco Polo, sabía con certeza que Catay era un reino, un imperio muy poderoso, con casas con sus techos de oro, se le presupone con un ejército muy poderoso. Hombre, hay que tenerlos cuadrados para llegar noventa y tantos paisanos en tres cáscaras de nuez clavar la pica y decir que esto es nuestro si pensaban realmente que habían llegado a Catay y a Cipango. Este tipo sí sabía que iba a unas tierras, pero no a aquellas tierras. Eso es lo que yo creo. Has dicho un montón de cosas muy interesantes. Yo quería, simplemente, como va a ser un debate, tres cosillas sobre los comentarios. El primero, lo del origen de Colón y la casualidad de su llegada a Portugal. Yo, cuando sacaste tu libro, te acuerdas que te escribí una nota porque me estaba muy interesado en lo que estás haciendo debido a un proyecto de investigación que no tiene que ver con América, pero que se queda en el Atlántico. Y me llamó la atención porque, por ejemplo, yo, en el caso de la llegada de Colón a las cosas portuguesas, yo lo atraso un par de años, a 1474. El motivo es muy curioso y es que Thorge Yerdal fue el que descubrió en la Biblioteca Real de Copenhague unos documentos que probaban que Colón estaba como uno de los pilotos secundarios en la expedición de Corte Real Padre y dos navegantes noruegos, uno noruego y otro danés, más allá de Islandia, al canal de Dinamarca. Expedición que buscaba los restos de las antiguas colonias vikingas en Groenlandia que habían desaparecido a principios del siglo XV y se habían perdido la comunicación. Esa expedición, que es relativamente bien conocida, Corte Real navega al oeste de Islandia. Bueno, yo soy de los que piensan que con seguridad llegó a América, estoy seguro, porque vieron tierra con la cual tuve que tocar la zona norte del Labrador con seguridad. Pero en cualquier caso, a Colón le hace saber dos cosas importantes. Una, que al norte de Azores, fíjate que las Azores están juntas, creo que Jesús las conoce, yo no las conozco las Azores precisamente, están juntas y sin embargo tardaron 30 años en localizarse todas porque no había una manera de navegar hacia el oeste porque los vientos siempre son contrarios. Cualquiera que ha viajado a América sabe que tarda menos en volver a América del Norte que en ir. Bueno, el caso es que Colón sabe perfectamente que tiene vientos contrarios desde la zona de Groenlandia hasta mucho más al sur de Azores. De hecho, cuando parte por América, él baja a Canarias para coger una línea recta desde Gomera. O sea, lo calcula perfectamente bien. Es decir, en eso estoy de acuerdo. Sabía perfectamente dónde iba. Él pega un pelotazo que es extraño que un tío, un navegante aventurero que ha llegado de Naufra a las costas portuguesas, todo muy sospechoso, se casa con la hija del gobernador de Portosanto, que era el lugar más rico del mundo. Madeira, en 1470, era el mayor emporio de riqueza de la tierra. Entonces se casa con la hija del gobernador, que encima era un caballero vinculado a la corte portuguesa, cuya mujer era pariente de varios nobles de la corte portuguesa vinculados al rey. Y eso lo hace un advenedizo, que claro, ha llegado por allí, entonces no hace... Bueno, es que ese pelotazo no se cree ni Dios. Luego, pero aparte de todo eso, eso demuestra que era un tío apreciado, era un tipo conocido, era buen amigo de navegantes como Bartolo Modirías, como... Bueno, es un tío bastante reservado y complicado. Pero era una persona conocida, valorada y apreciada. Estoy, en eso estoy totalmente contigo, que tenía perfecto conocimiento de que iba a algún sitio. Y también coincide, eso lo podemos ver luego, que estaba convencido de que no estaba en realidad en Canaí, sino en otro sitio, mucho más pobre, mucho más atrasado y mucho más explotable, del que sabía ya algo. Yo luego supongo que se va a dar el tema del prenauta y más cosas, pero todo lo que tú dices del segundo viaje es real. O sea, él cita bastantes pruebas de la posible llegada de otros navegantes antes que él no lo oculta. Y él lleva, hace acopio de avalorios, espejos y cositas que no tendrían ningún valor para intercambiar... Para un chino, claro. Para un chino, para un chino. Entonces, este tipo sabía con certeza lo que estaba diciendo Carlos. Que iba a un sitio que no era Catay, que aquella gente era susceptible de ser timada... Y sobre la que exige a la corona un montón de privilegios. Eso es. Bueno, ya no diremos si... La capitulación de Santa Fe, que es un documento muy extraño, muy insólito en muchas cosas, ¿no? Pero él sabía con certeza que se iba a encontrar. Y otra cosa es que, como digo, durante el viaje da la impresión de que se pierde. Y hay un momento cuando Martín Alonso se va a descubrir por su cuenta, el 21, creo que es de noviembre, el tipo se va con la pinta, la Santa María se había hundido, la Nau Santa María se había hundido, y deja a Colón ahí tirado. ¿A dónde coño va Martín Alonso sin instrucciones de navegación? O sí que sabía. Porque hay varias semanas en que no se ven. Y cuando Colón, a bordo de la niña, encuentra a Martín Alonso en la pinta, no regresan en busca de los náufragos que habían dejado en el poblado de la natividad, sino que inician una carrera de película para ver quién de los dos llega a la península y da la noticia de que ha habido descubrimiento y se apunta el tanto. Colón tenía miedo de que Martín Alonso le robara ese honor. Hay un momento, hay una tormenta fantástica en la que Colón escribe que él ha sido y no otro el descubridor, sella el documento, lo mete en un barril, lo lanza al mar, luego, no contento con eso, hace lo mismo y coloca otro barril en la proa del barco por si acaso se hunden. Quiere decir que Martín Alonso estaba en posesión de documentos o de conocimientos no sé si iguales, no sé si distintos, pero sí de la misma categoría que Colón hasta el extremo de, como te digo, o como os digo, aventurarse a navegar por su cuenta y riesgo. Y luego lo que dice Carlos, y con esto concluyo, perdona Carlos, la puntería que tiene esta gente no solo de ir, sino de tener la corriente del Golfo para volver. Esto, coño, a ver, aquí hay algo, vamos a ver, si uno va a un lugar al que nadie ha ido, pues probablemente tenga la tentación de regresar por el mismo lugar, pero esto no lo hacen. Saben con certeza que la corriente del Golfo está más al norte y la cogen para regresar a la península. De hecho, siempre se ha sospechado que Alaminos, cuando la descubre formalmente, tenía algún conocimiento de algún marinero que iba con Colón o algo parecido, algo sabía. Lo que quería comentar solamente para como pequeña postilla, no solamente es que había un montón de conocimientos que se detectan en la navegación, bueno, aparte que Colón fue un marino genial que detectara el tema de la diferencia magnética con la diferencia norte, bueno, hay un montón de cuestiones, pero hay un hecho muy curioso en lo que has dicho de los pinzón. Los pinzones son contumaces y obsesivos porque son los empresarios, son los que ponen la pasta. Claro, claro. Entonces, claro, cuando alguien invierte en algo aparentemente suicida, es porque tiene una confianza en el negocio muy notable. Porque no piensa que es suicida, claro, efectivamente. Exacto. Si no, si vas a morir, no tiene mucho sentido. No voy. Es que, además, no solo eso, sino que si se va a descubrir, no es tanto por el afán de Colón, sino porque Martín Alonso es quien, de alguna manera, proporciona la confianza necesaria para los marinos palermos. Cuando Colón pone tabla, como se llamaba, como decían entonces, es decir, cuando intenta reclutar tripulación, Martín Alonso está en Roma, de donde se supone que trajo esas instrucciones de navegación. Y no se apunta ni Dios. Porque, claro, a Colón no lo conocen. Colón no les da confianza. Es cuando regresa Martín Alonso, cuando Martín Alonso se suma al proyecto, es cuando la gente empieza a sumarse a la iniciativa descubridora. Porque era un hombre, pues eso, de reconocido prestigio, era un vecino y un hombre, pues, con una amplia trayectoria. De otro modo, pues, a lo mejor los tripulantes no se hubieran sumado, los tripulantes palermo no se hubieran sumado a una iniciativa que aparentemente era suicida. David, hay que recordar que, ojo, que Palos de la Frontera había sido condenado, el pueblo, por la corona, a disponer la corona en su momento, cuando quisiese, de dos carabelas, porque había habido una especie de pequeña insubordinación en su momento por parte de Palos, y entonces, bueno, tenían esa condena pendiente y las dos carabelas, la niña y la pinta, se arman allí precisamente por esta circunstancia. Luego la Nau Santa María es alquilada a Juan de la Cosa, a nuestro paisano, Carlos, y Santoña. y uno de los diseñadores, además de los barcos, tal y como se construyen, es una entidad muy interesante también. A mí hay una cosa que me ha parecido muy curiosa que se ha comentado y alguien ha dicho, creo que ha sido Jesús, lo de que se descubrían, o sea, era tanto más importante el mantener el secreto incluso en algunos momentos del descubrimiento, porque eso podía llevar más problemas que otra razón. Cuando se está hablando de si Colón, cuando va en ese viaje, en esa búsqueda, iba con esa información privilegiada o no, aunque luego toquemos el tema, pero sí que hay un apunte en el mapa, en el Piri Reis, en el famoso mapa de Piri Reis, hay unas anotaciones en la parte, lo que corresponde, bueno, aparte de lo que es el dibujo de las costas y el mar, o sea, de lo que es parte de Europa, es decir, la península ibérica, parte de África y luego al otro lado que aparece parte de Centro y Sudamérica, pues hay en esa parte, digamos, que corresponde a Sudamérica, hay un montón de anotaciones escritas y una de ellas, que es bastante larga, da, yo creo, una pauta importante, da dos pautas. Por una parte dice, en ese texto dice, estas costas son llamadas playas de Antillas. Fueron descubiertas en el año 890, es decir, lo que corresponde a 1485 en el calendario cristiano, lo cual ahí ya tenemos un punto importante a debatir, que es, no estamos hablando de 1492, estamos hablando ya de 1485, es decir, ese viaje de 1492 podría ser un segundo viaje de Colón, eso para debatir, pero luego el texto dice, se cuenta que un genovés infiel de nombre Colón fue quien encontró estos lugares, es sabido que en manos de Colón hubo un libro en el que se afirma que al final del mar de Occidente, que es el Océano Atlántico, había costas y archipiélagos y toda variedad de metales y piedras preciosas, el antes mencionado, Colón, que había estudiado en profundidad el libro, refirió estos conocimientos a los grandes de Génova y tal, bueno, pues eso ya es parte de lo que sabemos de la historia, ¿no? Él estuvo allí, le dijeron que en Anainas y entonces decidió presentarse al rey de España para explicarle todo el asunto y los detalles, ¿no? El texto este dice, este rey también respondió al principio como los genoveses, pero al final le dio dos barcos muy bien armados y equipados. Eso, fijaros que es una parte importante y luego otra cosa que has dicho Mariano que atestigua esa parte del libro porque más adelante en este mismo texto dice, bueno, cuando está hablando que Colón vio varias islas y tal, dice, los españoles estaban complacidos y le regalaron cuentas de vidrio, que es lo que tú estabas diciendo, dice, parece que Colón había leído en su libro que en la región eran muy apreciadas las cuentas de vidrio y de hecho, o sea, eso es lo que consiguen y van cambiándolos por oro, por una serie de historias. Con lo cual, fijaros, en este mapa que aparentemente no guarda ninguna relación que ya de por sí el mapa de Pirreis tiene un montón de cosas para debatir y lo haremos a lo largo del programa por otras razones, ya hay dos cosas que son importantes. Una, la fecha de 1485 y luego ese libro, ese libro el del que el propio Colón saca toda la información. Sí, pero recuerda que es importante decirlo, toda esa información viene de un marinero que captura Kemal Reis, el tío de Pirreis, le captura en 1501 cerca de las costas de Valencia, entonces cuando le captura, no solo le captura el mapita que lleva, ese mapita, este marinero estuvo por lo menos en tres travesías de las cuatro que hizo Colón. dice que sí. Claro, entonces esa información la obtiene directamente, por lo tanto, sí que está relacionado. Todo lo que se cuenta ahí es con lo que le cuenta este marinero, o bien por las buenas no sé si le torturaron o no, pero desde luego cantó, vamos que cantó, cantó bien y la gallina. Por eso de ahí viene esa información privilegiada de la captura de ese marinero en 1501. Sí, María, me ibas a comentar algo. Sí, no, iba a decir o iba a recordar que hay una, cuando ya Colón está en la corona de Castilla, lleva tres años aquí, intentando, todavía sin éxito, que le aprueben su proyecto descubridor, hay una carta del rey Juan a Colón fechada el 20 de marzo de 1488 en la que le invita a regresar a Portugal y le dice que no será juzgado por los delitos que tiene pendientes con la justicia. Colón había huido de Portugal, había huido, cuando, en viuda, porque fallece Felipe Amoni de Perestrero, su única esposa, porque luego tuvo un amante que dio a luz a Hernando, pero no se casó con ella, su única esposa había muerto, Colón huye de Portugal perseguido por la justicia con su hijo Diego, el primogénito, que debía tener, pues no sé, a los de siete años, y se instala o viene a parar al monasterio de la Rábida. Pero, ¿por qué era perseguido por la justicia a Colón? Tiene que ver con un libro, mapa, instrucciones, llamémoslo como queráis, carta de marear que había sustraído o que había leído y no debía haberlo hecho en Portugal. cuando cuando su hijo Hernando Colón, que era tan mentiroso como su padre y es muy difícil superar esa plusmarca, escribe la historia del almirante en la primera parte de la historia, todavía enturbia más el pasado de su padre, pero hace referencia a que su suegro, el suegro de su, o sea, o el casi abuelo de Hernando, Bartolomé, tenía unos mapas que entregó a Colón, no se sabe muy bien si eso es cierto o era una manera de disimular alguna información que su padre tenía y de la que no querían dar cuenta y dice Hernando que su padre se entusiasmó más con lo que debemos de presuponer que ya estaba entusiasmado antes por alguna razón, esos mapas lo que fuera, esa documentación le entusiasmó aún más de lo que ya estaba, ¿por qué? Pues porque debía tener algún tipo de conocimiento, a propósito de lo que todo acabamos de comentar, que este señor estaba en la certeza de que iba a encontrar tierra y de que esa tierra como hemos dicho no era Catay sino otra bien diferente y yo creo que allí en Portugal bueno pues se ha hablado mucho de que tal vez tuvo acceso a una carta que un físico y astrónomo florentino Pablo del Pozo Toscanelli había remitido a un canónigo lisboeta llamado Fernando Martins en 1474 una carta que iba acompañada de una esfera donde se afirmaba que era posible navegar hacia unas tierras situadas al otro lado del Atlántico y no sabemos si es esa la información que obtuvo Colón o bien es otra diferente pero muy grave tuvo que ser la historia para que tuviera que salir por piernas de allí y luego tengamos la carta como he dicho del rey Juan donde prueba que esto fue así y aún le permitía regresar y le perdonaría las deudas que tenía con la justicia pendientes dicen que Colón sí que ofretó este proyecto al rey Juan que este lo rechazó pero no obstante armó una carabela y mandó ir en la dirección que Colón había propuesto y que regresaron sin el fruto apetecido Juan Ignacio vamos a ver aquí hay un misterio evidentemente alrededor de todo esto que es muy anterior a la existencia del propio Cristóbal Colón como tú sabes Mariano la escuela de la escuela mallorquina de alguna manera de dibujantes de portulanos estuvo en manos de fundamentalmente de los hermanos creesques los hermanos judíos que son los que hicieron el atlas catalán y supongo que conoce los trabajos que hizo José Antonio Hurtado en su día con el enigma TID lo reconoce pero sobre todo hay un mapa que es fundamental que es el de 1379 de Angelino Valorto o Angelino Dulcet donde en este portulano figura prácticamente las costas de Europa pero se extiende un poco más allá y hay dos islas más que identifica como Antil y Brasil y que no tienen nada que ver con las de la Macaronesia o sea que posiblemente tenemos que hablar que efectivamente existían ya de alguna manera portulanos que anticipaban que algún día se iba a descubrir a América pero que no interesaba que eso se hiciera bueno lo que se llamaría América porque entonces ni se llamaba América ni algo parecido porque ya sabes que eso es problemas de Martín Bessi Muller y el famoso mapa de Américo Espucho y tal de hecho se conocía ya todo esto de alguna manera una de las grandes demostraciones de que Colón no fue el primero y muchísimo más menos en descubrir aquellas tierras estaba posiblemente en el tratado de Tordesillas ¿entiendes? que firma Alejandro VI prácticamente en el mismo 1492 pero la gente no conoce que existen dos bulas anteriores que son las intercaeteras que ya de alguna manera predicen que se iban a encontrar aquellas tierras que ya estaban descubiertas pero que no interesaba que se publicara que se habían descubierto en su momento porque era no hecho yo el tenerlas en secreto y esto que dices me sugiere dos preguntas de cosas que han pasado que habéis mencionado por encima pero que me gustaría que mencionáramos con más calma lo primero escobuleros aprovecho para contaros que pronto no os podemos decir fecha porque no la sabemos pero pronto volverán las escobopedias y una de ellas va a ir dedicada a un concepto que Jesús creo que ha mencionado y que en esa escobopedia desarrolla Carlos Canales que es el prenauta Juan Ignacio hablaba de las predicciones o de las personas que ya sabían ¿quién fue el prenauta? Carlos dame una rápida explicación luego la gente podrá profundizar en la escobopedia pues ahí dentro es una historia que empieza hace ya muchísimo tiempo cuando digo muchísimo tiempo es una historia relativamente que se empieza a comentar ya en tiempos de la vida de Colón pero muy pronto en el siglo XVI que es el rumor o la conversión en leyenda porque al fin y al cabo es lo que era una leyenda de que en realidad había una persona que es comúnmente conocida en la historia como Alonso Sánchez de Huelva es decir un navegante un navegante que había estado había estado en América o sea que había llegado al otro lado del Atlántico y que bueno pues que muere bueno llega a las costas de Madeira y muy mal en muy mal estado muy malas condiciones y es atendido y allí muere pero con el tiempo suficiente como para poder transmitir su información entre otras personas a Cristóbal Colón que como acabamos de contar antes estaba casado con la hija del gobernador de Puerto Santo que era el gobernador de Madeira la historia de Alonso Sánchez de Huelva que es el nombre convencional que se le ha dado porque es la realidad como contamos luego no quiero adentrarme a ser lo que contamos en la escobopedia pero el hecho cierto es que bueno que esa leyenda o esa historia muy muy arraigada y dada por cierta y por hecho por mucha gente ya en los siglos XVI y XVII de que eso sería la palabra exacta de que Colón entre comillas había tenido información privilegiada directa de un marinero que había estado al otro lado del Atlántico y la segunda pregunta que me surgía perdona Mariano porque va dirigida para ti Juan Ignacio hacía referencia al tratado de Tordesillas que es posterior a todo lo que estábamos hablando pero tú has hecho referencia a las capitulaciones de Santa Fe corrígeme si me equivoco ya sabes que yo no soy experto en esto viene a ser el contrato en cargo entre los reyes católicos y Colón para esa misión es previo a la azarpar hacia América y has dicho es un documento curioso y se me ocurre preguntarte algo de todo esto que estamos comentando ya se apunta en las capitulaciones si es curioso por varias razones te mencionaré tres se firma el 17 de abril de 1492 Colón no ha ido a ninguna parte que sepamos y sin embargo recibe una serie de dignidades almirante de la mar oceana y virrey de las tierras que dicen en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanas obviamente no ha descubierto nada están hablando en presente también dice primeramente que vuestras altezas cito literal como señores que son no que serán que son de las dichas mares océanas y ya hay una tercera anomalía que es de carácter administrativo jurídico porque se firma como obviamente es diferente el nombre pues en Santa Fe en Granada es decir dentro del territorio castellano y sin embargo quien ejerce de secretario es Joan de Colona que era secretario de la Corona de Aragón es una anomalía de carácter pues eso jurídico administrativa lo que nos invita a imaginar que la Corona de Aragón tuvo más importancia en todo este proyecto que lo que generalmente se ha dicho para empezar y entre para desmontar un mito aquello de que la reina empeñó sus joyas mal iba a empeñar la pobre nada porque estaba la hacienda famélica intentando tomar granada y lo que sabemos es que lo que costó el proyecto de armar los barcos fueron dos cuentos de maravedíes es decir dos millones de maravedíes un millón ciento y pico mil ciento setenta y dos me parece que los puso Luis de Santángel que era tesorero de la Corona de Aragón judío converso y si imaginamos que el el flete de las de las carabelas bueno de las carabelas y de la nao se ha calculado unos ciento ochenta mil maravedíes por tres tendremos trescientos sesenta mil más el millón ciento cuarenta y dos que pone Santángel un millón y medio nos falta medio millón de maravedíes quién coño los puso porque se ha especulado con que si tal vez fue Colón pero si Colón no tenía aparentemente fondos no se sabe muy bien quién pero muy probablemente hay que mirar más a la Corona de Aragón de lo que se ha imaginado y respecto a lo que decía Carlos del del prenauta de Alonso Sánchez no porque yo sea muy listo sino porque lo tengo aquí para que los oyentes para que los oyentes sepan que Carlos está totalmente en lo cierto diré que Gonzalo de Villescas uno de los cronistas del siglo XVII decía un cierto marino cuyo nombre hasta ahora no se no se sabe ni de dónde partió ni de qué viaje llevaba más que andaba por la mar océana de Poniente por fuerza de una tormenta que va a parar una tierra y esto me encanta fuera de toda conversación y noticia de lo que los marineros sabían a donde vio por los ojos tierras extrañas nunca vistas en similares términos se expresa Gonzalo Fernández de Oviedo no leeré la cita para que no me odiéis pero también es precioso es un cristiano chulísimo como se expresa qué bonito es muy chulo y alguien y alguien no sospechoso en modo alguno de fantasear y al que siempre se toma como referencia cuando se habla de Colón es Bartolomé de las Casas y hace referencia también a Alonso Sánchez o al piloto anónimo como queráis y dice viendo que se quería morir descubrió Cristóbal Colón todo lo que había acontecido y diole los rumbos y caminos que había llevado y traído de manera que algo debía llevar el río cuando sonaba de esta manera el agua porque porque de otro modo pues no se construye una historia que además de algún modo erosiona al personaje mitológico y a su proyecto no es tan listo Cristóbal Colón sino que alguien se lo susurró al oído antes de morir no está claro y para mí yo creo que una de las piezas claves de este puzzle de este rompecabezas son las capitulaciones de Santa Fe aparte de lo que tú has comentado bueno aparte de lo que dice el padre Bartolomé de las Casas que creo que no sospechoso no de que estuviera confabulado para eso Bartolomé de las Casas ya dijo desde el principio que Colón no iba a la aventura que Colón sabía donde iba tenía una serie de mapas otra cosa es que luego podemos especular qué tipo de mapas llevaba posiblemente el croquis del prenauta cuando lo obtiene de Puerto Santo pero hay un dato muy significativo también de esas capitulaciones de Santa Fe además de lo que ha dicho Mariano el que utiliza el pretérito perfecto de lo que ha descubierto eso ya es bastante significativo pero es que en ese acto se adueña de una serie de títulos con la seguridad de que va a conseguir esas tierras él sea dueña de los títulos de almirante de virrey y de gobernador general y además de todos los territorios que descubriera y va a percibir un diezmo de todas las mercancías que hallara esto solo se hace y se le permite teniendo la seguridad de que va a encontrar lo que él sabe que va a encontrar entonces esto para mí es un dato significativo y complementando esta información aquí entra en liza un personaje siniestro pero también fascinante que es Inocencio VIII acordaros lo que dice en la lápida de Inocencio VIII en el epitafio suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo ¿cómo que suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo cuando este papa no fue el del descubrimiento porque muere en julio muere antes de que zarpe las naves es decir él no se puede atribuir el descubrimiento salvo que supiera perfectamente a dónde iba y tuviera esa información privilegiada que luego queda corroborada por Alejandro VI por el papa Borgia por el papa español y de ahí viene lo del tratado de Tordesillas en el fondo lo que hacen es dividirse el mundo que ya había sido descubierto pero que de una forma oficial se distribuyen entre Portugal y se distribuyen entre España y ojo y la farsa que hace Cabral en el 1500 cuando dice que descubre Brasil Brasil ya estaba descubierta por eso la línea del tratado de Tordesillas está no sé si unas 200 o 370 leguas más al oeste de Cabo Verde porque ya sabían perfectamente que eso estaba descubierto entonces te quiero decir que analizando bien estos datos estas informaciones está claro que Colón es el último en llegar a América pero también hay que atribuirle el mérito de que es el que llega el que regresa y el que se otorga oficialmente el mérito del descubridor de América y cuando hablamos de América habría que ser justos habría que hablar de las islas del Caribe habría que hablar de Centroamérica o habría que hablar de Sudamérica pero no de Norteamérica que ya estaba más que descubierta y me pregunta Mariano sabemos a día de hoy ya mojate un poquillo pero mojate en el sentido literal de la palabra ya que estamos hablando de navegación ¿qué mapas son los que llevaba Colón? La teoría de Gavin Menzies por ejemplo ¿te la crees? él llevaba un mapa de esa navegación china que hizo C&G en el año 1421 llevaba el mapa de Wasperger como dice Paul Gareth en fin hay teorías para todos los gustos pero desde tu punto de vista ¿qué mapas en concreto? ¿qué nombres? vamos a dar nombres pues me temo que no me puedo mojar pero no puedo acertar yo creo que yo creo mucho en la leyenda que ya no lo es tanto bueno no lo es nada en la certeza del piloto Alonso Sánchez pero no es la prueba definitiva es la que le entusiasmo más claro yo creo que Colón que ahora de si os parece o diré una anécdota que prueba qué tipo de persona era Colón creo que Colón robó literalmente algo se hizo con algo que tiene que ver para mi gusto con algo relacionado con el temple con algo que tal vez reposaba dormitaba en la escuela de navegación de Sagres no lo sé sabes o debajo de la cama del rey de Portugal pero se adueña de un secreto que es lo que hace que sea perseguido por la justicia yo me inclino más por la historia templaria como venimos contando ¿por qué creo que Colón es capaz de eso? bueno pues que Colón era un verdadero personaje singular veréis ahí se había concedido un premio de diez mil maravillies al marinero que viera tierra y gritara tierra y acertara claro y un jugón de seda la leyenda hace referencia a Rodrigo de Triana pero resulta que Rodrigo de Triana no existió hay una historiadora de estas americanas que se obsesionan con un aspecto de nuestra cultura y dedican toda su vida a estudiar esa cultura o esa parte de nuestra cultura bueno pues Alicia Béisbul hizo eso para identificar a los marineros que acompañaron a Colón en la primera de las aventuras Alicia que murió a las puertas del archivo de Simancas después de haber dedicado toda su santa vida a identificar a 87 marineros que identificó sin el menor género de dudas y a unos 14 más dudosos haciendo la bonita cifra de noventa y tantos aproximadamente los que fueron dice que aquel piloto perdón que aquel marinero se llamaba Juan Rodríguez Bermejo Juan Rodríguez Bermejo sería acreedor por tanto al premio pero Cristóbal Colón se lo roba un tipo que va está a punto de obtener todas las dignidades que acabas de mencionar Jesús le roba a un humilde marinero aquel premio diciendo que él había visto unas candelas antes unas candelas a lo lejos los cálculos que se han hecho a propósito de la capacidad visual de Cristóbal Colón pues le asemejan a un héroe de la Marvel y desde donde él decía haber visto candelas no lo vería nadie y le roba el premio al marinero de tal manera que alguien que es capaz de eso que es capaz de enturbiar su biografía hasta el extremo de que hoy en día seguimos o se sigue haciendo disputa a propósito de dónde era este señor y todavía incluso no sabemos con certeza dónde demonios está enterrado pues es muy posible que hubiera robado perfectamente sin ningún tipo de rubor ni temblándole las manos algo en Portugal que como acabamos de decir pues a lo mejor no era la prueba definitiva porque ya hemos visto que otros muchos probablemente antes que le habían llegado ahí incluso se ha hablado hasta de los fenicios de manera que aquello ya era conocido pero hay que reconocerle el mérito de haber presentado un proyecto de haber construido una propuesta suficientemente atractiva como para que finalmente fuera financiada de hecho hay que recordar que cuando finalmente él descubre sus cartas al franciscano Juan Pérez y este a lomos de una mula marcha hasta Santa Fe para convencer definitivamente a la reina ya para entonces Colón había encontrado la financiación del duque de Medinaceli que era uno de los tipos más poderosos y más ricos de la época y el duque de Medinaceli iba a financiar aquel proyecto si la reina no lo hacía y escribió el duque de Medinaceli Isabel haciéndole ver su propósito de financiar a Colón si es que la corona no tomaba esa iniciativa al ver que la corona se entusiasmó con la idea pues bueno declinó la subvención el de Medinaceli pero Colón tenía habilidad suficiente para robar sí pero también para construir un proyecto atractivo que al final en última instancia bueno pues se corroboró con las capitulaciones de Santa Fe y además como decía Carlos yo no sé de dónde nació o de dónde había nacido este señor exactamente pero tenía una capacidad de seducción extraordinaria porque apenas llega a Portugal obtiene acceso a la nobleza lusa y contrae matrimonio con una noble hay cierto investigador que iría fácilmente extraterrestre yo estaba pensando que hoy en día sería un Elon Musk o un Jeff Bezos efectivamente muy buen ejemplo sería Frank y aquí en Castilla va a contar aquí en Castilla va a ser recibido y contará como el favor del duque de Medina Sidonia de todo el mundo es verdad del cardenal Mendoza que era el tercer rey de España como le llamaban entonces ¿y quién coño es este señor? te comentaba Mariano que sabes que hay una tesis de Ruggiero Marino una tesis que le expone en su libro Cristóbal Colón el último de los templarios donde dice que era el hijo bastardo de Inocencio VIII esa es una de las teorías es una teoría entonces claro ya iba con cierto linaje por lo menos claro es que si entramos en los colones porque podemos tener de todos es decir gallegos con mallorquines en fin de todos los lugares pero el genovés es la teoría más aceptada entiendo ¿no? bueno a ver se sabe sin el menor género de dudas Jesús Carlos David Juan Ignacio todos se sabe sin el menor género de dudas que existió Cristóforo Colombo un hombre nacido en 1451 en Génova así lo prueban las actas notariales que se recogieron con motivo del cuarto centenario del descubrimiento en ese compendio que llaman la racolta que era hijo de un lanero genovés llamado Doménico y de una señora llamada Susana Fontanerosa vale existió ahora ese Cristóforo Colombo es nuestro Cristóbal Colón porque nuestro Cristóbal Colón no escribe en italiano ni cuando se dirige a otros italianos ni cuando lo hace a la banca de San Jorge en español castellano eso es que era una entidad financiera italiana donde él tenía su dinero Colón no sabe decir ni pío en italiano aparentemente y no solo eso sino que también habla castellano cuando está en Portugal y no ha cambiado su nombre al llegar aquí porque era más fácil para utilizar en Castilla como dice Hernando su hijo porque ya le llamaban Cristóbal Colón en Portugal de manera que todo esto es bastante confuso y además toda la familia de Cristóbal Colón es es un dechado de virtudes porque en aquella época cuando uno quería conseguir vamos a llamarlo así la doble nacionalidad por decirlo de algún modo para que nos entendamos solicitaban lo que llamaban el acta de naturaleza y uno de los requisitos de ese documento del acta de naturaleza era decir dónde habías nacido Colón no lo solicita pero su hermano Diego sí y curiosamente se comete una infracción porque Diego no dice dónde nació solicita el acta de naturaleza pero se oculta esa información de manera que bueno y luego hay casi como ya que decías Carlos los extraterrestres hay hombres de negro colombinos porque han desaparecido documentos muy importantes es muy bueno uno de los uno de los argumentos básicos de los genovistas para decir que Colón era genovés es un acta de mayorazgo que se dicta en Sevilla en 1498 donde Colón le dice a su hijo Diego y leo literalmente mando al dicho Diego que tenga o sostenga en la ciudad de Génova una persona de nuestro linaje pues de allí salí y en ella nací ese acta de mayorazgo parece demostrar sin el menor género de dudas que Colón era genovés pero en el testamento de Colón que se dicta en Valladolid en 1506 Colón no cita un acta de mayorazgo de 1498 sino que dice haber hecho uno de 1502 y qué pasa con el de 1502 que ha desaparecido alguien lo hizo desaparecer para que prevaleciera el del 98 y así sucesivamente con otros muchos documentos que coño uno vale dos vale pero cuando ya son varios pues llega un momento que uno comienza a imaginar no sé si extraterrestres pero si una mano negra que es importante el personaje mitológico y después de esta hora de conversación me quedo con la sensación de que es mucho más interesante el Cristóbal Colón cuela goles voy a llamarlo así embaucador que el Cristóbal Colón navegante y descubridor me fascina eso y me pregunto si será el motivo de tu libro número 30 que no me olvido de eso que estás hablando no será otro porque estoy llegando pero mira otro elemento sugerente Colón dijimos que contrae matrimonio con Felipa Móniz que tiene un hijo Diego con el que llega a España pero también mencioné a otro hijo Hernando Hernando es fruto de una relación que tiene Colón con Beatriz Enríquez de Arana una una dama que vivía en la Santa María de Trasierra justo encima de Medina Zara en Córdoba bien ese hijo que es un hijo bastardo obviamente había dos maneras de reconocerlo en la época bueno obviamente reconocer a tu hijo o hacer lo que hizo Colón y esto sí que es singular porque presupone que Colón conocía muy bien la legislación de la época era ponerlo como paje al servicio de la realeza era una manera indirecta de reconocer un hijo bastardo y es lo que hace Colón gobernando y entonces me parece difícil que un hijo de un lanero genovés y Lara Tanfino nunca mejor dicho sí, sí, bárbaro personajazo me encanta esto salseo histórico me está volviendo loco pena que tengamos que acabar aquí porque yo estaría un buen rato hablando más de todas estas anécdotas que me están encantando escuchar pero Escobulero si queréis saber más recomiendo de nuevo Colón y el mapa templario los últimos descubrimientos de una biografía maldita editado por Almuzara que es el último libro por ahora de Mariano Fernández Urresti Mariano de verdad que me ha encantado escucharte he aprendido un montón de cosas y me ha parecido súper curioso súper curioso pues muchísimas gracias yo la verdad que cada vez que me invitas yo me lo paso muy bien porque probablemente me encuentre de pronto rodeado no de amigos que también de un grupo de locos son similares a mí pero nosotros lo reconocemos claro es reconfortante saber que no estás solo en el mundo sabes que estás en tu casa bueno mejor dicho estás en tu barco los días que me he casado del frenopático pues lo he dicho Mariano Mariano Fernández Urresti un abrazo enorme muchas gracias hasta luego muchísimas gracias un abrazo a todos un abrazo Mariano un abrazo Mariano mucho éxito chao gracias continuamos viajes cobuleros podéis aprovechar este momento para pertrecharos para llenarme a Carlos Canales y ha echado otra copa de cerveza ¿verdad? sí señor van dos una por hora Jesús Callejo también estamos para tanto David se entiende ya también ¿no? ¿tú no? ¿tú no? sí, sí, sí ni lo dudes que no falte de nada escobleros que no falte de nada y por supuesto lo que no van a faltar son historias en esta segunda hora de programa de la mano de un ingeniero técnico escritor prolífico periodista apasionado de los mapas amigo de la escóbula de la brújula que ya ha estado aquí en varias ocasiones David Zurdo ¿cómo estás? pues muy bien encantado de estar con vosotros de nuevo y ha costado pero por fin por fin estamos juntos un placer un placer escucharte hoy y yo sé que los mapas nos llevan a destinos nos llevan a lugares teóricamente certeros pero ¿también nos llevan a enigmas? toma pregunta profunda sí, sí nos llevan a muchos enigmas porque los mapas claro que nos llevan a sitios pero también nos marcan lugares nos dicen qué te pertenece si eres por ejemplo un rey de una región o qué quieres invadir si eres el del estado contrario o de al lado o sea te dice mucha información qué territorios ya digo son tuyos o no en el caso por ejemplo de España y Portugal cuando se divide en el mundo con el tratado de Tordesillas es decir que los mapas tienen todo esto pero además por supuesto esconden muchos enigmas porque los mapas no hay que olvidarlo durante muchos siglos quizá milenios eran elementos muy importantes incluso secretos de estado eran tan importantes como las armas vamos a hablar de varios casos curiosos en la historia algunos fuera de época como algunos que han salido ya mencionados en la primera hora con Mariano Jesús Callejo a ver déjame que voy a adivinar el futuro si tuvieras que elegir un lugar del mundo sobre el que hablar en la época que me da a mí que vamos a empezar por China ¿me equivoco? pues no no te equivocas no te equivocas hemos hablado de América bueno antes de que fuera descubierta con lo cual ya había muchos síntomas muchos indicios de que algo había que descubrir y al final se descubrió China ya estaba descubierta pero es que en China sabes que surgen muchas cosas y también cuando se habla de los portolanos y se habla de esa cartografía no sé si maldita o prohibida pues China tiene mucho que decir y fíjate que se han destruido cantidad de documentos ¿no? a lo largo de las dinastías porque cada vez que había una dinastía tenía la tendencia de destruir lo anterior por eso de que empieza un tiempo cero ¿no? con el nuevo monarca o con el nuevo líder de turno y en este caso si nos vamos a esa lo que para nosotros era la edad media el siglo XII hay un mapa hay un mapa chino de 1137 que que tiene su busilis su intríngulis un mapa en piedra que David cuéntanos ¿dónde está el enigma de este mapa? bueno es un mapa en piedra que no se conoce el autor como es lógico es un mapa muy poco detallado voy a empezar por la parte digamos que no es enigmática sino que parece que le resta enigma pero es que ya veréis es un mapa poco detallado no muy bien dibujado o labrado en este caso en la piedra pero tiene una particularidad brutal y es la siguiente tiene una serie de ciudades de localidades o de lugares especiales que están marcados en ese mapa y que si se analiza la posición relativa de ellos hay que tener en cuenta que aquellos mapas en esa época hasta hace muy pocos muy pocos años incluso no había una referencia única es decir por ejemplo los franceses utilizaban el meridiano de París los franceses el de Greenwich que por eso luego al final lo utilizamos todos el meridiano de Madrid también existía bueno pero si reducimos ese mapa cambiamos su escala y lo reducimos a coordenadas actuales pues resulta que esos puntos especiales que son los que destacan porque ya digo lo demás es poco detallado pues resulta que tienen unos errores de menos de un grado en un país como China que es un país muy grande un error de menos de un grado relativo entre unos y otros claro ¿por qué esto es un enigma tan grande? pues por lo siguiente porque teóricamente en 1137 los chinos no conocían la trigonometría esférica con lo cual ya no es una cuestión de enviar a miles de personas a hacer mediciones topográficas cartográficas no es solo cuestión de eso es que si no tienes el aparato matemático para poder reducir esto a lo que es la forma aproximada de la Tierra no sé si utilizarían un tipo de elipsoide u otro los chinos pero desde luego consiguieron sin conocer en teoría la trigonometría esférica unas posiciones que son teóricamente imposibles y además con cuadrículas lo cual eso también le da una extrañeza una cierta rareza que tenga ese sistema de red rectangular situando mucho mejor los ríos y los lugares las ubicaciones Sí, es que la cuestión es esa que teóricamente no tendrían que tener la capacidad técnica o tecnológica para poder alcanzar esa precisión y sin embargo la alcanzaron pero es que esto es algo que vamos a ver en otros casos no solamente es el caso de este mapa chino es que quizá tenemos que cambiar un poco la mentalidad sobre lo que se sabía o no se sabía en cierta época sobre todo cuando eran conocimientos que eran tan importantes para los países Además creo que lo llaman el mapa de Yu Chi Fu como se diga en chino el mapa del camino de Yu el Grande y dentro de todas esas anomalías que tú acabas de comentar Joseph Needham que en una de sus obras más famosas aparece este mapa descrito él dice que es la obra cartográfica más extraordinaria de su época en cualquier cultura yo no sé si se ha pasado si ha exagerado esta frase o tú estás de acuerdo con esta afirmación Es difícil afirmarlo con tanta rotundidad pero desde luego es cierto que si nos ponemos en cada época porque evidentemente es un mapa esas posiciones están completamente superadas desde hace mucho tiempo pero digo la capacidad la calidad o la precisión de esas posiciones evidentemente es muy difícil saber si es el mapa más extraordinario de toda una época siempre yendo a la época en la que está hecho evidentemente toda la calidad la precisión de esos mapas o de este mapa en concreto está más que superada desde hace mucho tiempo pero en su momento desde luego es uno de los que podemos decir que en teoría son imposibles porque el conocimiento científico y técnico de la época no lo permitía pero es que no es el único caso y quizá lo que tenemos que cambiar es la mentalidad sobre lo que se sabía o no se sabía en cada época porque sobre todo estamos hablando de cuestiones que eran muy importantes para los estados eran esenciales eran en parte sus armas David estamos hablando de un mapa bastante antiguo del siglo XII pero para ti que eres un buen conocedor de la cartografía ¿cuál es el mapa más antiguo del que tienes constancia? porque este está inscrito en piedra con lo cual ya nos está dando un material bastante imperecedero pero sabes que hay otros mapas que están en piedra algunos que son antiguos algunos se datan en el siglo VI antes de Cristo en la época babilónica pero para ti ¿cuál sería el más antiguo? yo como habéis dicho que soy ingeniero técnico efectivamente además concretamente en topografía con lo cual yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que el que nos decían que era el más antiguo era un mapa caldeo de perfiles abatidos que son son aquellos mapas del principio de la historia en el que se representaban por ejemplo se vio unos árboles se dibujaban de lado puestos más o menos como se podrían ver era un tipo de dibujo evidentemente muy ideográfico y ese mapa caldeo es el que ya digo a nosotros nos contaban que era el primero de la historia que se tenía constancia de hecho en Tandilla de Barro y se había conservado la verdad es que yo no puedo asegurar claro que ese sea el primer mapa de hecho en cuanto el ser humano empieza a moverse de la región en la que habita que esto es muy al principio de la humanidad pero tampoco tan digamos no se movían tanto en la antigüedad bueno pues empiezan a dibujar el lugar el entorno donde se encuentra evidentemente cada pueblo dibujaba sus propios pequeños mapas y quizá este sea al menos es uno de los primeros o que ha quedado para la historia como uno de los primeros ¿has oído hablar de la piedra de Daska? no nada es una cosa rarísima de esas una especie de opar yo lo leí hace tiempo en una noticia que dice que se encontró en los Urales en 1999 una especie de mapa de 3D que contiene montañas en fin una especie como de obras de ingeniería civil con sistema de canales y la clave lo enigmático todo lo extraño de este mapa 3D esta piedra de Daska es que está datado en 120 millones de años con lo cual ahí sí que hablaríamos de la primera transcripción en un mapa en piedra y que dice que está conservado en la universidad de Basquir el problema es que obviamente no sería humano evidentemente hay una especie de tecnología y civilización no he hecho por humanos si los dinosaurios dibujaran bien tendríamos un problema no bueno es una rareza yo no sé qué punto será verdad o no será verdad pero bueno para ver ya no estamos hablando de siglos ni de milenios sino que estamos hablando de millones de años lo cual esto ya es escalofriante pero bueno se adelanta mucho al que yo he comentado te comentaba antes que con nuestro anterior invitado con Mariano Fernández estuve hablando de América y bueno dentro de esas pruebas cartográficas para demostrar que alguien estuvo en América antes que Colón pues se esgrime el famoso mapa de Vinlandia dinos lo que hay de cierto de mentira sabes que según qué días parece que es verdadero y según qué otros días y según qué otras investigaciones parece que es falso según la tinta que se ha utilizado según tus investigaciones según los datos actuales el mapa de Vinlandia es auténtico está describiendo costas de Norteamérica está hecho por los vikingos a ver lo que queda parece que ya fuera de toda duda es que los vikingos si llegaron a las costas de la península del Larrador o más o menos la zona la zona del norte de lo que hoy llamamos Canadá esto evidentemente encaja con que exista un mapa este mapa está fechado en 1440 y la verdad es que es un mapa casi un plano muy poco detallado solamente con líneas muy finas y es cierto lo que dices Jesús que según casi el año se dice que la tinta es falsa que resulta que no porque podía tener un componente que sí que estaría disponible en tintas de una cierta época en ciertos sitios la verdad es que yo no puedo asegurar ni decir que el mapa sea auténtico o no porque eso depende de peritajes que tienen que ver con análisis científicos del propio mapa lo que sí parece es que el soporte sí es de la época luego ya el dibujo la tinta que se ha utilizado ya habría que ver pero desde luego lo que me parece que sí que es bastante obvio es que retrata algo que por otras vías o por otros cauces se ha podido prácticamente constatar que era real que es que los vikingos si llegaron a América otra cosa es que los descubrimientos por lo menos esa es mi opinión hay que saber interpretarlos porque si no no tienen tanto valor si uno no se da cuenta por ejemplo en el caso de Fleming cuando la penicilina ese hongo que entra por la ventana no se sabe por dónde entra en un laboratorio descuidado si él no se da cuenta de lo que ha ocurrido con ese cultivo y ve que tiene un potencial no hubiese sido prácticamente nada a lo mejor lo hubiera visto pero no hubiese significado nada yo creo que los vikingos hombre no comprenden del todo lo que han descubierto pero que ellos llegaron probablemente sí por eso el mapa de Vinlandia queda más como una reliquia cartográfica interesante pero tampoco tan importante en el sentido de probar o no probar una realidad que se puede ya digo establecer por otros sitios Sí, yo en el caso del mapa de Vinlandia creo que efectivamente es uno de los mapas que no me parece un mapa imposible porque por otra parte no pone nada especialmente extraño ni raro parece Groenlandia como una isla cosa que en aquella época no estaba muy claro No, pero una teoría porque tengo en cuenta las colonias vikingas están colocadas en la parte curiosamente que toca América en la parte oriental las principales y bueno realmente es un mapa que ya no aporta nada porque efectivamente desde la consideración por parte de solamente hasta el UNESCO y todo el mundo de que el establecimiento que existe es decir que está excavado y visto es claramente un asentamiento de carácter escandinavo-europeo ya nadie discute la presencia de vikingos en América del Norte es absolutamente indiscutible con lo cual tampoco tendría mucho sentido es verdad que los reyes es decir los reyes noruegos se obsesionan muchísimo a partir de la pérdida de las colonias de Groenlandia la pérdida de contacto a principios del siglo XV y curiosamente si para mí hay algo y sabes que yo he tenido también como la ciencia tengo periodos que lo creo o no lo creo lo del mapa de Vinlandia a mí lo que curiosamente me parece más real del mapa de Vinlandia es curiosamente la fecha que sea de casi de la primera mitad de siglo XV tirando hacia la segunda es muy sospechoso porque eso curiosamente le da una especie de función de veracidad es como si alguien hubiera querido recordar lo que se sabía de los viajes hacia las zonas de Groenlandia y Oriente perdón y Occidente intentar reflejarlo de una manera bastante precisa la verdad es que no me parecería en ese sentido tampoco tan sorprendente y creo sinceramente que actualmente ya no aporta nada o sea si saliera yo que sé la vía Hudson o yo que sé o donde vive Pepa si saliera Vancouver pues me llamaría la atención pero bueno que salga Labrador o la zona norte este tema está está despertando pasiones Juan Ignacio y David Sentinella han levantado manos es que era un poco ya aporta nada no bueno yo solo comentar dos cosillas al uso a lo que ha comentado mi tocayo David que si efectivamente una cosa es pisar el terreno o sea está claro que como habéis apuntado Eric bueno llegaron hasta ahí lo que es el norte de América pero una cosa es llegar al continente y otra cosa es asimilar ese descubrimiento es decir ser conscientes de que han llegado a una tierra que no solo son unas islas sino que es un continente eso por una parte y luego sí está certificado que sí que aunque lo que es el tejido bueno el el soporte sí que es de la época lo que no es de la época es la tinta porque la tinta contiene dióxido de titanio y eso no se empleó hasta vamos hasta el siglo XX la tasa bueno pero cuidado las últimas investigaciones de la universidad de Yale dice utilizando eso ese argumento que la natasa es el mineral de dióxido de titanio que se los utiliza y se sintetiza a partir de 1923 lo que dice la universidad de Yale es que se pudo haber formado durante la elaboración de tintas químicas en la edad media o sea que la edad media que sabías que hacían también combinaciones químicas también para las pinturas y para la decoración de algunas catedrales y tal que esa natasa sí podía haber estado adaptada también en la edad media por eso te decía que según qué investigación según qué teoría pues hay algunos que rechazan el mapa de Vinlandia por eso por la natasa por el mineral de dióxido de titanio y otros dicen que no y teniendo en cuenta que el pergamino por ejemplo dice que sí la universidad de Cambridge 1434 aproximadamente pues por cierto dice que sería una copia ese pergamino ese mapa una copia de uno anterior del siglo XIII o sea que que bueno pero un poco lo que dice Carlos y yo creo que lo que decís los dos David es decir que en definitiva es una prueba más de que los vikingos estuvieron allí o sea yo creo que eso ya no asusta ni escandaliza a nadie a ver qué dices tú Juanig ni asusta ni escandaliza a nadie pero es que hay una circunstancia de tipo político que creo que es fundamental evidentemente algunos escandinavos en concreto o posiblemente daneses son los que llegaron a aquellas tierras y se elaboró el mapa de Finland simplemente porque actualmente hoy día Groenlandia pertenece a los daneses o sea entonces quiero decirte que tomamos de alguna manera tomaron posesión de aquellas tierras heladas en un tiempo remoto y luego eso pues se ha ido recordando y se ha ido certificando no sé qué pensáis sobre esto pero a mí me parece que es fundamental también Zurdo quería decir algo también bueno iba a decir simplemente muy brevemente que Juan Ignacio de lo que hace Dinamarca es que en el siglo XVI lo que hace a partir del siglo XVI como ellos tenían conciencia y constancia de las antiguas de las antiguas colonias vikingas en la zona oriental de Groenlandia lo que hace el reino danés que controlaba Islandia también y Noruega es intentar volver a recuperar lo que era su antiguo territorio cosa que logran a lo largo del siglo XVIII y bueno Dinamarca sigue estando unido a la corona danesa eso es obvio ese gran reino del mar del norte además que existió porque hoy Dinamarca es un país chiquitito pero en su día era un país muy poderoso que tenía estas zonas en Escocia y sí bueno de hecho la primera bandera europea como tal es la Dannebrock que es la bandera de Dinamarca que además que tiene que ver con un acontecimiento sobrenatural que desciende del cielo con el rey Valdemar en fin que hay toda una historia legendaria mágica alrededor de Dinamarca muy curiosa y todo lo que tiene que ver con Groenlandia pues es verdad que llama mucho la atención y que en parte el que sea de Dinamarca pues lo que dice Juan Ignacio tiene mucho que ver con este mapa y con estos descubrimientos que hicieron los vikingos lo que hizo tanto Erick el Rojo que descubre Groenlandia como su hijo Erick Rinson que es el que descubre Pilandia MacLan y bueno todas estas tierras que actualmente forman parte de Canadá has dicho antes Jesús el nombre de un mapa muy raro no me he quedado con él oro no sé es que no soy capaz de repetirlo Oronteus Fineus Oronteus Fineus a mí me gusta siempre decir Oronteus Fineus no pronunció bien David hay que un tono no nos complicamos la vida con el latín sí pero un poco introduciendo para que nos conteste ahora David Zurdo es verdad que aquí entramos como en un apartado dentro de esa cartografía el apartado es hablar de la Antártida entonces bueno estamos hablando de mapas donde aparecen tierras registradas antes de que se produzca su descubrimiento oficial eso es un poco el leitmotiv de todo este programa de estos mapas del desconcierto y entonces hemos encontrado mapas donde aparece Norteamérica antes de que hubiera sido registrada y explorada convenientemente o el Caribe o Australia el pobre James Cook cuando llega ya también es el que llega un poco tarde ya había sido cartografiada pero ¿qué pasa con la Antártida? oficialmente la Antártida es descubierta oficialmente estoy hablando y explorada pues a partir de 1818 en fin por balleneros algunos incluso vascos que están por la zona pero también ingleses pero ¿qué ocurre cuando la Antártida aparece también reflejado en mapas del siglo XVI? y aquí entramos ya digo en un subapartado interesante donde hay varios varios mapas que podemos esgrimir uno de ellos ya se ha mencionado en el programa que es el del Pirirés pero otro es el de Orencéfine de 1531 donde aparece la Antártida de una forma muy singular y es que aparece sin hielo y que aparezca sin hielo y con esa forma que sabemos que tiene la Antártida le da también un punto de extrañeza como bastante bastante sorprendente David Zurdo acláranos un poco este misterio bueno deciros lo primero que este es mi mapa favorito vamos a decir mi mapa antiguo favorito el que más he estudiado el que bueno me he tomado la molestia además de digamos de estudiarlo y compartirlo con otras personas que saben mucho más que yo de cartografía para confirmar una serie de sospechas que quería que no quedasen simplemente como eso como sospechas es un mapa que está en pertenecer a la Library of Congress en Estados Unidos yo les escribí además para intentar confirmar si el mapa ellos lo autentificaban y autentificaban la fecha y todo y la verdad es que en la respuesta ya de entrada queda muy claro que el mapa es auténtico esto es importante porque no es como el caso del mapa vikingo este de Finlandia que podría ser auténtico o no porque hay reproducciones de ese mapa de muy poquitos años después en otras fuentes con lo cual si el mapa se reprodujo por ejemplo en 1538 es evidente que el mapa ya existía en aquella fecha muestra es que la Antártida sin hielos al margen ya de esa exploración europea que a partir del siglo XIX incluso mucho antes se sabe que sí se toca se llega navegantes que tocan esas tierras e incluso teniendo en cuenta que existía aquella leyenda medieval de esa tierra incógnita que existía en el polo sur que debería existir y por eso hay mapas que representan algo ahí pero que se sabe que es totalmente inventado totalmente mítico en este caso claro uno ve el mapa y lo primero que piensa es está fatal lo que representa se ve un continente Antártico que no se parece vamos se parece pero muy poco al que nosotros vemos hoy en día en nuestros mapas es enorme el error de escala es gigantesco toca América en la parte del sur de Argentina y de Chile y de lo que hoy es Argentina y Chile y claro esto te da una sensación de que eso simplemente es un mapa más en el que se han inventado una tierra que pensaban que podía existir pero cuando se analiza ya desde un punto de vista científico ocurre lo siguiente es que desde 1900 aproximadamente a mediados del siglo XX se consiguió cartografiar la Antártida sin hielo ¿cómo? pues con vuelos que utilizaban radiación que si penetra el hielo y podíamos ver lo que hay debajo la Antártida a diferencia del polo norte es un continente que si tiene tierra por debajo del hielo el polo norte no el polo norte está flotando por eso si se funde el polo norte entero no sube el nivel del mar nada porque es como un hielo flotando en una copa de Coca-Cola pero el polo sur sí y tiene ese hielo perdón esa tierra que está debajo resulta que ya se empieza a parecer más al mapa de Oronce-Finé y yo no solamente que se parezca más sino que hay una serie de detalles que son de verdad a mí me han dejado totalmente impactado ya digo he consultado con otros colegas también ingenieros en topografía geógrafos etcétera para confirmar que podía ser esto porque la gran cuestión es que el detalle de algunas zonas de la Antártida de esa Antártida representada en este mapa se corresponden con demasiada exactitud a algo que no se sabe cómo era al menos hasta hace unos 10.000 años porque está bajo el hielo está bajo el hielo y no hay forma de saber lo que hay ahí debajo y se parece no es una cuestión ya digo me gustaría transmitirlo bien esto no es una cuestión de apreciación personal o de que es que parece que es similar a lo que se ve ahí no hay elementos que son muy exactos incluso hay una hay una parte que en la Antártida se ve hoy en día que es la península de Palmer que eso solamente es hielo ahí debajo no hay tierra y resulta que qué casualidad en el mapa de Ronce Fine esa parte no está con lo cual evidentemente la diferencia los errores que tienen las diferentes zonas de la Antártida son grandes en aquella época ya sabemos que se utilizaban mapas de distintas fuentes se reducían de escala se mezclaban se hacía lo que se podía por eso hay mapas que tienen mucha precisión por ejemplo en el Mediterráneo y no tienen ninguna en las costas a lo mejor de África pero es que en este caso ya digo la imagen general de la Antártida sin hielos es demasiado parecida a la realidad para que sea una simple coincidencia y desde luego alguien que en 1531 se inventase eso es que o tenía una inspiración divina vamos a decir o sabía algo que teóricamente o sabía volar y además algo absurdo no 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 claro pero aquí hay una pregunta que me parece importante que muchos escobleros estarán haciendo en aquella época ni siquiera se conocía el perímetro de la Antártida helada real o sea ya no hablamos de la Tierra tampoco del hielo no no claro por supuesto no se conocía en absoluto no se conocía la Antártida yo digo se representaba ahí algo pues de una manera mítica y resulta que en este caso no es una cuestión mítica eso sí hay que hacer unas transformaciones matemáticas que son por cierto habituales completamente en los distintos mapas porque las proyecciones cartográficas que se utilizan en los mapas son muy diferentes unas de otras por eso de hecho una de las culpas de que la gente piense que es extraño que un avión que va de Madrid a Nueva York pase por Groenlandia es precisamente porque utilizamos para representar muchas veces la típica proyección o basada en la Mercator que nos hace ver que bueno que parece que estamos enfrente pero claro la Tierra es básicamente esférica de tal manera que hay que hacer digamos esta para hacer lo que se llama la ortodrómica que es el camino más corto pues hay que pasar por Groenlandia en el caso de España eso se lo vas a tener que explicar a mucha gente te digo una cosa yo que pensaba que era por si el avión se cae que hay un aeropuerto cerca o algo fíjate lo que te no 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 que va que va no es que en la antigüedad se navegaba con loxodrómicas que son líneas en las que el rumbo de la brújula siempre es el mismo pero la ortodrómica es digamos el camino más corto te obliga a corregir el rumbo continuamente y eso antiguamente no se podía hacer era muy difícil hacerlo en cambio hoy en día la navegación eso lo tiene superado entonces la cuestión es que eso de las proyecciones cartográficas reducir, de escala cambiar de una proyección a otra es algo completamente normal o sea esto no es una especie de truco de magia para que coincida con lo que estamos contando no es que si reducimos de escala esa Antártida del mapa de Oronce Fine si buscamos un poco la forma relacionada con los vuelos que se hicieron a partir de mediados del siglo XX de la Antártida sin hielos que ahora se puede ver pues ya digo la casualidad está descartada pero claro cómo pudo él hacer ese mapa que no lo hizo Oronce Fine quiero decir utilizó cartografía más antigua que juntó y que la reunió y sacó esto pero cómo diablos pudo hacer algo así si es que como decías David es que aunque volase no hubiese visto lo que él representa en ese mapa hay una cosa David que me llama la atención del Oronteus que me ha llamado siempre y es que él denomina la Antártida como Terra Australis y dibuja una serie le llamaban así Terra Australis Incognita Terra Australis Incognita y dibuja una serie de montes que él no podía conocer que era la tierra de la reina Mouth que no se descubre hasta Slaketon entonces o sea cómo se las arregló evidentemente o es una mera coincidencia ¿qué opinas tú? es que insisto sobre todo el análisis de los contornos del contorno de la costa de la Antártida sin hielos comparada con la que actualmente sabemos que es no es exacta no es perfecta tiene unas zonas ya digo más parecidas que otras y hay que cambiar la proyección cartográfica pero es que no puede ser casualidad es que a ver es como si me dijese es que aciertas el número de la lotería cinco veces seguidas y lo dices antes pues es que ya pensar que es casualidad es decir pues eres la persona con más suerte del mundo 11 Finet no creo que fuese la persona con más suerte del mundo supongo que utilizó manejó una cartografía que tenía unos conocimientos que por lo menos no se podían tener hasta 10.000 años antes esto nos lleva a lo de siempre pero es que no hay otra explicación por lo menos desde mi punto de vista esa que alguien sí conocía tenía unas técnicas cartográficas quizá parecidas a las del siglo 18 o 19 de nuestro tiempo hace 10.000 años o 12.000 años o una cosa así es verdad también que el mapa hay zonas que sí presenta con hielo con lo cual se puede decir que ya estaba cubriéndose la Antártida con hielo no estaba completamente libre de hielos y bueno ya si entramos en lo que es la presión del hielo que hace que las tierras también se sumerjan un poco más todo esto también se puede considerar en el mapa pasa que esto ya evidentemente requeriría estudios muchísimo más profundos pero que todo esto también hay indicios perdón es todavía peor o sea plantea un problema aún más tremendo que es la frase que acabas de decir de que hay zonas donde empieza a haber hielo eso es tremendo porque eso significa que es que le da un elemento de verisumitud aún mayor dice que efectivamente es una Antártida sin hielo en una época que empieza a congelarse lo cual hace todavía más difícil y más complicado es una de las mayores yo creo mayores enemas que existen hombre pero es que el tema de justo a mí por ejemplo lo de la península de Palmer es que es sumamente aclaratorio es decir se tienen que estar pasando en mapas como tú decías de hace 10.000 años pero aún con una cuestión es decir eso significa que hace 10.000 años atrás ahí había seres humanos que algo que por supuesto la ciencia digamos puede obviar pero que no solo eso sino que navegaban y que vivían o que cuanto menos vivían ya en la zona que hacían mapas además que sabían calcular estas cosas ya digo con una técnica aproximadamente del siglo XVIII es que no estamos hablando de mapas a ver estamos hablando de otros mapas que en el siglo XIV tenían también una técnica que tampoco era posible en teoría pero vamos a poner oficialmente tipo siglo XVIII hace 10.000 años o más de 10.000 años bueno a mí desde luego de verdad que me desconcierta y os prometo que no tengo ningún interés en ser crédulo con estas cosas es que es verdaderamente sorprendente totalmente por eso es un mapa del desconcierto pero es que no es el único mapa estamos hablando de lo encefine pero es que hay mapas anteriores del Piri Reis que está fechado en 1513 sabes que una de esas anomalías vamos a llamarlas así que tiene el Piri Reis en fin de esas tierras que ya estaban ahí reflejadas antes de que fueran descubiertas oficialmente como puede ser como las Islas Malvinas o la isla de Marajó en la desembocadura del Amazonas es que también aparece la Antártida pero aparece la Antártida y esto también desconcertó a Charles Hathboud uno de los que ya sabes que investigó este tipo de cartografía imposible él comentaba que bueno él hablaba de 6.000 años antes es decir no hablaba de 10.000 pero él comentaba que para que fuera descrita y dibujada la Antártida de esa manera tuvo que estar algún observador no sé si aéreo o terrestre hace 6.000 años para que quedara de esa forma reflejada en el mapa del Piri Reis pero claro el Piri Reis es uno el de Johannes Schnoder de 1520 es otro que está confeccionado en Nuremberg el de Mercator de 1569 es otro y el de Philippe Boach de 1737 es otro y además el de Boach de 1737 a pesar de que es posterior pero es que está reflejando ya la Antártida como esas dos grandes islas que tiene algo que solo se descubre en el año geofísico internacional de 1958 es decir que la Antártida tiene muchos enigmas la Antártida aunque oficialmente fuera descubierta por Gabriel de Castilla en 1603 alguien ya había estado allí alguien había dejado algún croquis y alguien lo dibujó y lo copió de todos estos mapas que he citado sigue siendo el tuyo el de Orensefine el más extraño mucho más extraño por ejemplo que el de Mercator el de Piri Reis o que el de Philippe Boach a ver yo los el Mercator es la carta más famosa de toda la historia es la carta que se ha utilizado además para navegar durante mucho tiempo y de la que se derivan los mapas ya digo esenciales que nos han mostrado el mundo para nuestra digamos el acervo cultural que todos tenemos hoy en día pero realmente ya digo yo el que he estudiado sobre todo es el de Orensefine pero precisamente porque a diferencia de los otros tenía una visión completa de la Antártida que en muchos aspectos es muy realista quiero decir que no es que se vea un poquito que puedas poner algo de tu parte para darle una cierta verosimilitud no no es que en este caso ya digo se parece tanto que excluye totalmente la posibilidad de una cuestión casual si bueno se hablaba un poco para justificar los escépticos de la cartografía dice que se utilizaba esa tierra incógnita australis como el horror vacui es decir para que no quedara algo ahí sin representar en esta cartografía vamos a meter ahí algo una especie de continente y ya está no no va mucho más allá es decir esa explicación es muy simplona es muy infantil es decir hay algo más no era solo para poner un elemento y evitar ese horror vacui sino sencillamente que estamos reflejando unos conocimientos de la antigüedad lo cual esto nos está indicando de que había civilizaciones que conocían muy bien este tipo de tierras y que quedaron ocultadas durante tiempo durante generaciones hasta que en algún momento alguien por indiscreción o por lo que sea las deja reflejadas y qué curioso que además los mapas que te he citado casi todos salvo el de Boach casi todos son del siglo XVI es como si en el siglo XVI se abriera la cortina y dijera pega anchas Castilla en este caso anchas la Antártida y vamos a reflejar estos mapas que posiblemente sean copias de copias ¿no te parece un poco sospechoso que sea tú justo en el XVI? sí no tienen que ser copias de copias por necesidad porque lo que estamos comentando es que tenían digamos el registro de una serie de elementos físicos que no se podían ver ni aunque hubiese sido en barco o sea con lo cual tienen que ser copias de copias que además esto es algo ya digo completamente común en la época el mapa de Piri Reis no deja de ser una colección de mapas distintos que están reducidos ya digo de escala combinados entre ellos y que al final bueno pues es como se hacían en aquellos tiempos los mapas ahora de dónde salieron esos mapas cómo llegaron a esas personas ¿por qué no tenemos registro de cuál es la cartografía que usaron? pues es una cosa muy curiosa pero está ahí David si hacemos caso a lo que pone el propio texto del mapa Piri Reis da varias pistas aparte la famosa captura del piloto de Colón que iba a una nave capturada por los corsarios que trabajaban para los turcos hay un elemento muy interesante que es cuando habla de la cartografía de la época de Alejandro Magno a ver la pérdida de la biblioteca de Alejandría probablemente nos ha hecho perder documentación muy importante sobre lo que era un conocimiento del mundo perdido que los propios helenísticos es decir que el propio mundo helenístico sabía que estaba más allá del ecumen es decir del mundo conocido por ellos pero en otro tiempo anterior pudo haber sido conocido hemos perdido probablemente el rastro de la pista de lo que tú estabas comentando hace unos minutos de que hay algo profundamente anómalo increíblemente correcto en estos mapas pero que lo que le hace aún más mágico para mi gusto es que no son completamente correctos que hay ligeros errores ligeras anomalías como si hubiera problemas en las copias a lo largo de siglos y siglos donde se han ido deteriorando pero que en lo sustancial nos plantean el enigma de que alguien sabía algo que se ha perdido completamente Sí, totalmente de hecho el hecho de que haya errores en las copias se puede deber a dos causas claro una es que al copiar lo hagas mal que yo creo que esa es la menos porque los cartógrafos desde hace ya muchísimo tiempo eran prácticamente de orcebres pero de los mapas pero también es que claro es una cartografía que no tenemos por qué pensar que estuviese hecha por nuestra época podía ser gente con un desarrollo técnico que les permitía hacer unos mapas que tampoco eran perfectos tampoco eran perfectos pero son aún así totalmente imposibles digo teóricamente imposibles porque los tenemos a la vista pero fíjate aún en el caso de de Mercator del Atlas de 1569 el tema está en que incluso es más más preciso lo que son las costas de la Antártida que precisamente las de las de América del Sur e incluso África o sea con lo cual está claro que todos utilizaron las mismas fuentes eso está claro porque no hay otra manera de hacerlo ahora donde claro el problema está en que no tenemos esas fuentes sean de 6.000 años atrás o sean de 10.000 años atrás se han perdido y además es que no aparece constancia en ninguna otra parte está hablando de territorios que están siendo descritos en épocas en las que en teoría no se conocían tan bien como presume lo que sabemos de la historia pero David ya que hablabas de cartografía en sí sí que tengo una pregunta por curiosidad respecto al conocimiento de este tema en qué momento de la historia en qué siglo más o menos se domina concretamente los conceptos de longitud y latitud habéis hablado también de las proyecciones que hoy en día conocemos también en qué momento de la historia se empieza a entender estas dos ideas eso es muy antiguo el concepto de longitud y latitud es prácticamente nace con la cartografía relativamente moderna digo moderna de hace siglos porque date cuenta de que el poder ver la polar que se levanta en el cielo que las estrellas giran en torno a ella te da un concepto muy digamos intuitivo y muy directo de lo que es la latitud y la longitud no es más que si tú navegas puedes establecer cuánto haces tus singladuras cada 24 horas cuánto te has movido también según la posición de estrella, sol, etcétera cuando te mueves cuando caminas la red de paralelos y meridianos no te sabría decir el siglo exacto pero es algo digamos muy muy activo de hecho Mercator por ejemplo lo que hace empieza esa red lo que pasa que lo que hace es que digamos establece una red configurada con una proyección cartográfica para poder navegar con facilidad pero vamos la red de paralelos y meridianos es sumamente antigua de todas maneras yo tengo idea en su momento estudié la cuestión de que dos personajes fundamentales para el conocimiento del meridiano terrestre perfecto y de los paralelos fueron los trabajos que hicieron Jorge Juan Santacilia y Antonio claro pero eso es otra cosa tú estás hablando de lo que es medirlo medir el mundo es diferente el concepto de paralelo y meridiano es muy anterior pero claro sí sí efectivamente de hecho luego si queréis os cuento una anécdota muy divertida sobre eso si quieres ahora sí no es que había dos teorías en la época en la que se hicieron el Jorge Juan todo esto la teoría de Cassini que era francés y que decía que la tierra estaba achatada por el ecuador y Newton que como siempre tenía razón decía que estaba achatada por el polo por el tema centrífugo y claro se fueron a medir a Laponia un arco de meridiano y también a Perú los españoles fueron con Cassini y al final bueno fue una aventura tremenda que bueno acabaron casi haciendo de piratas tardaron muchísimo más y claro los de Laponia ya habían regresado habían demostrado que Newton tenía razón y evidentemente se olvidaron de los pobrecillos que estaban al otro lado de la tierra pero ya digo esto es para medir con precisión un arco de meridiano pero vamos que el sistema de paralelos y meridianos yo no sé si vamos no sé si los griegos lo tenían ya en mente pero lo podían haber tenido prácticamente en el mapa de Ptolomeo ya aparece claramente diferenciado ya aparece claramente por eso divide claro porque es muy obvio es decir lo divide de esa manera claro si una cosa es saber que perfectamente conocían lo que eran los paralelos y los meridianos y además los paralelos lo que marca el norte y el sur pues es lo que delimita un poco el ecuador la línea del ecuador y los meridianos los meridianos de referencia es lo que delimita el este y el oeste que es lo que nos daría la longitud pero bueno dentro de la cartografía dentro de esas medidas en los mapas evidentemente la latitud ya es algo que se conocía hacía tiempo y se precisaba con relativa facilidad pero el cálculo de la longitud como tú bien sabes no fue tan fácil y de hecho había unos errores náuticos tremendos que hasta el siglo XVIII me parece con John Harrison cuando se establece precisamente un premio de 10.000 libras aquel que obtenga una longitud pues bastante bastante exacta gracias al cronómetro es cuando se empieza a conseguir pues hasta ese momento las navegaciones marítimas en fin dejaban mucho que desear porque te podías en el momento que te equivocabas en un pequeño grado de longitud pues te ibas a otro lugar pero sin embargo hay mapas donde ya aparece la longitud y la latitud con mucha precisión y uno de esos mapas si no me equivoco es el portulano de Dulcef de 1339 donde las latitudes son exactas y el cálculo de la longitud pues el error no llega casi casi ni a un semigrado con lo cual eso es bastante sorprendente para el siglo XIV ¿no es así? Sí, sí lo que es el Mediterráneo bueno, un portulano ya sabéis es un mapa que es para hacer navegaciones entre puertos en la costa pues para poder llegar pues quiero ir desde yo que sé desde Barcelona a Génova Gracias David no me atreví a preguntarlo de verdad te lo digo gracias Bueno, no, era porque a ver, es una palabra además muy bonita un portulano me siento encantado pero se basaban en esto o sea, no pretendían tener gran precisión en las costas o en lo que había en el interior porque básicamente eran para navegación y este portulano de Dulcef que es de principios del siglo XIV pues resulta que efectivamente tiene unas latitudes no recuerdo con exactitud pero creo que que no llegaban a grado y medio de error en la posición de los puertos en el Mediterráneo es curioso porque como pasa con otros muchos mapas como se copian también de cartografía de diversa procedencia pues luego fuera del Mediterráneo el mapa es bastante malo pero dentro del Mediterráneo tiene unas precisiones que claro a ver, hoy en día si hablamos de un grado un grado es una barbaridad si hablásemos de la cartografía actual porque evidentemente estamos hablando de que es una distancia digamos enorme que el GPS nos la da en metros imaginaos lo que es lo que es un grado que sería 360 40.000 kilómetros pues lo dividimos y nos sale ese grado que es la milla náutica bueno pues esto claro en su época era absolutamente impensable tener esa precisión y él la consiguió en el mercator famoso la precisión es menor por ejemplo en el Mediterráneo fíjate que este mapa que yo me le llevo estudiando hace ya muchos años porque siempre me ha resultado absolutamente fascinante el famoso de Angelino Dulcer que se hizo en la escuela mallorquina o Angelino de Alorto que también se le llamó así creo que conoces que tiene las dos denominaciones ¿no? no pues no lo sabía yo siempre lo conocía como Angelino Dulcer Dulcero de Alorto porque además suena un poco feo ¿no? sí pero con Juan Ignacio siempre se aprende bonito o feo siempre se aprende pero hay una cosa en este mapa que es muy curiosa que llama muchísimo la atención y es el énfasis que pone que pone quien hizo el portulano en la presencia de dos ríos muy en concreto que cogen digamos las dos escorrentías mediterránea y atlántica y tal como son el Segura y el Guadalquivir partiendo fundamentalmente de la zona de Jaén pero además hay otro misterio que tiene y es que a la izquierda figuran dos islas muy pequeñitas que no sé de dónde les sacó el nombre pero se llaman Antili Brasil o sea es curioso para 1339 y nombres que suenan totalmente a orígenes o vamos en el caso de americanos claro sí sí a ver evidentemente de estos casos hay muchos por ejemplo también está la famosa isla de Antilia que se representa en mapas en alguno incluso se dice que ya no existe pero que existió y son misterios sobre misterios es verdad que no todos tienen la misma magnitud al menos desde mi punto de vista pero es cierto que también había épocas en las que se dibujaban cosas por rellenar por colocar algo que parecía que había espacios muy grandes y no se podía poner por ejemplo China hemos dicho antes ese mapa de 1137 con tanta precisión en cambio recuerdo que había un mapa del siglo XVIII que tenía aparte de que el dibujo era pésimo se decían cosas como la isla de los gigantes de los hombres de dos cabezas y cosas así que claro era completamente inventado no tenemos que excluir también la imaginación de los cartógrafos porque estamos hablando de una época en la que la cartografía aparte de ciencia y técnica era arte pues puede ocurrir que en algunos casos sea algo que pues alguien ha colocado porque ha querido pero claro cuando son tantos misterios unos sobre otros no podemos pensar que todo es así hay un mapa muy raro también que no se ha citado hasta el momento que es el mapa de Picigano que es de 1424 a ver sabemos que en esos mapas en aquella época se ponían islas islas fantásticas se ponían animales también increíbles en el océano un poco para para reflejar que aquí hay dragones y que por lo tanto es una zona peligrosa entonces bueno se sabe un poco cómo se inventaban este tipo de islas de territorios fantásticos imaginarios pero bueno por si acaso se colocaban ahí pero este mapa de Picigano hay dos islas que aparecen de una forma clarísima y recuerdo que es de 1424 donde uno pone que es Antilia y el otro pone que es Satanás dos islas Antilia y Satanás claro cuando se ha investigado cuando se ha analizado bien la cartografía incluso la orografía que tienen estas dos islas que quedan reflejadas en este mapa resulta que Antilia es Puerto Rico pero en una orientación totalmente diferente y Satanás es la isla de Guadalupe claro Guadalupe y Puerto Rico en 1424 esto es un poco como lo de la península de Florida que aparece en ciertos mapas como el de Wassetmuller o el de Cantino antes de 1513 antes de que fuera descubierta por Juan Ponce de León es decir aquí estamos hablando de mapas del desconcierto estamos hablando de cosas que ya se sabían pero que no habían quedado reflejadas bueno si habían quedado reflejadas pero no anunciadas de una forma oficial pero te digo Cantilia cuidado a lo mejor era tan imaginaria y Antilia estaba haciendo referencia en este caso a Puerto Rico o algún otro tipo de isla pero en el caso de Antilia el caso de Antilia es sorprendente porque además el mapa se parece muchísimo a la forma que tiene Puerto Rico es una especie de forma cuadrada en el caso de Florida yo creo que se le parece más a casos como que muchas veces los cartógrafos como trabajaban como vamos a hablar al principio con elementos prácticamente secretos y cada uno tenía su conocimiento que no quería transmitir podían tener conocimiento de navegantes que a lo mejor habían transmitido o uno que conocía a alguien un capitán me ha dicho que ha viajado a Cuba que hay una tierra que hace una forma así entonces el cogí lo dibujaba y se arriesgaba se arriesgaba en la idea de que eso podía ser cierto que era entre comillas oficial o que no fuera del común acuerdo de todos pero en el caso de verdad el de Puerto Rico es fascinante porque hay varios mapas donde aparece claramente la isla con una forma prácticamente igual a la que realmente tiene sí, sí no es el único pensar que eso es una casualidad no es posible efectivamente claro no sería posible oficialmente pero es que Islas del Caribe no solo están en el mapa de Pizigano están en el mapa de Cantino en el mapa de Caverio en el mapa de Guaxedmule es decir estamos hablando de mapas que son anteriores bueno el de Guaxedmule es de 1507 ya se había descubierto América pero los anteriores pero en esa zona claro en esa zona pero en esa zona no se había explorado entonces cuando digo que no se había explorado es que pasa como por ejemplo el famoso mapa de Juan de la Cosa Juan de la Cosa sabéis que es un mapa de 1500 que por cierto se puede ver en el Museo Naval el original bueno pues ahí aparece entre otras irregularidades anomalías estamos hablando de 1500 es el primer mapa donde queda reflejada América con esa precisión donde aparece por ejemplo Cuba como una isla en el año 1500 Cuba no se sabía qué era una isla y sin embargo y sin embargo en el mapa de Juan de la Cosa aparece tal cual descrito es decir son como pequeños detallitos es como como que se le ha escapado la información al que lo estaba haciendo porque no se tenía que haber revelado esa información en aquella época sencillamente porque revelar algo de esto era un deleito de lesa majestad entonces bueno alguien se le escapaba alguien se iba de la lengua y alguien iba contando cosas que no debería contar y menos mal porque muchos de los mapas contemporáneos de la época de Juan de la Cosa han desaparecido fueron quemados dicen que hubo una especie de reestructuración que hizo Carlos I y que muchos mapas desaparecieron pero por suerte el de Juan de la Cosa se salvó y fíjate el de Juan de la Cosa ya nos está diciendo también por cierto aparece reflejado un poquito de la península de Florida cuando ya digo oficialmente se descubre en el año 1513 cosas tan raras tan raras que nos están hablando de pruebas en este caso pruebas cartográficas que nos están indicando que lo que nos han contado la historia que nos han contado a lo mejor habría que reescribirla a mí hay una cosa que en este caso están ahí son tangibles están ahí que hay otras veces que son recuperaciones recuperaciones o no recuperaciones pero digamos que no son tan tangibles pero es que en este caso son y perdona David son totalmente tangibles no yo quería apuntar porque hemos estado hablando de de esas costas que están en por ejemplo en en la Antártida de que no existían y estamos hablando de esos mapas supuestos de 6.000 años o 10.000 años atrás pero eso es que no solo sucede en el en el Polo Sur eso también sucede en digamos en lo que es la la zona o el casquete polar norte sobre lo que es el Báltico por ejemplo en el en el mapa de Andrea Benicasa que es de 1508 ahí ya sobre lo que es que es toda esa zona del mar Báltico ahí ya hay por ejemplo aparecen glaciares que desaparecieron hace bueno se considera que hace entre 6.000 y 10.000 años pero también tienes el mapa de Ceno que indica Groenlandia está Groenlandia está sin hielos y luego también por ejemplo otro que tú conocerás bien el del turco el de Hadmi Ahmed que a mí es primero porque representa con mucha precisión todo lo que es la costa desde América del Norte hasta Brasil prácticamente que es un mapa de 1559 pero tiene un añadido importantísimo que es el Estrecho de Berín entonces el Estrecho de Berín que en aquella época vamos que sabemos que es lo que unía entre Siberia y Alaska pero que el Estrecho de Berín ese ismo digamos desapareció ahora alrededor de unos 10.000 años entonces ahí también estamos hablando fíjate que se está repitiendo un poquitín un periodo de tiempo entre 6.000 y 10.000 años que nos está marcando ya no sólo en lo que es en la zona sur sino también en la zona norte algo que unos conocimientos o unas civilizaciones que han desaparecido pero que dejaron una muestra de ello pero claro es que alguien que además hipotéticamente hubiera estado en la zona del Estrecho de Berín vamos a suponer en 1559 en el caso del mapa de Hadjamed o un poco antes lo que no podía saber en ningún caso es que eso había estado unido por hielos es decir que claro si solamente fuese esta cuestión podemos decir bueno pues a lo mejor es que el tío se equivocó lo pintó junto y ya está pero es que lo que dices David son muchas cosas que nos llevan más o menos a esas épocas a esos 6.000 10.000 12.000 años atrás porque insisto ya no es una cuestión solo de que se represente algo que no es posible o que no se podía representar en su época porque no era así es que no se podía saber que era de otro modo sí pero cuéntanos un poco más porque es verdad bueno Juan Ignacio vas a preguntar algo luego voy a hacer sí no te iba a decir una cosa David que son las cartografías más o menos elaboración reciente pero que han ignorado algunos puntos que se encuentran dentro del Atlántico ¿qué opinas tú sobre todo esto? por ejemplo ¿por qué a pesar de que fueron descubiertas por los portugueses en 1506 no aparecen irlas luego pasaron a dominio británico como por ejemplo Santa Elena o Tristán de Acuña el archipiélago de Tristán de Acuña porque los mapas son muy posteriores a la época de su descubrimiento? bueno a ver no te puedo decir exactamente el por qué se hizo pero puedo digamos deducirlo de una manera relativamente creo que sencilla y es por el hecho de que muchas de las posiciones de ciertos lugares de ciertas islas de todo esto tenían una importancia estratégica tan grande que era lógico que si las conocías no las quisieras tantala conocer o sea las ocultas es para ti solo y de hecho también ha ocurrido lo contrario no sé si conocéis el caso de hace relativamente poco Google Earth que mostraba una isla hasta hace poco tiempo que nunca jamás ha existido y aparecía en Google Earth si es verdad que en Google Earth hay varios lugares estratégicos por muchos motivos que están tapados y en Street View hay imágenes también bueno no voy a meter en eso porque hay cosas que es mejor no comentar de este lugar de Google pero son enigmas también como todos los mapas que nos ha contado David Zurdo durante este ratito de escóbulas súper interesantes y la verdad es que sí que me quedo con la respuesta a la primera pregunta que te he hecho que es mucho lo que nos han permitido saber pero es mucho lo que desconocemos sobre esos mapas de conocimiento sobre esos documentos de conocimiento a lo largo de la historia me parece súper apasionante y te lo dice alguien David que supongo que como tú le ponen un mapa adelante y se quedan bobados viendo el mapa a ver qué descubre y qué encuentra y totalmente es verdad que sí los hay que son maravillosos maravillosos pues David Zurdo un placer escucharte en este ratito y un gustazo compartir contigo este viaje escobulero muchísimas gracias lo he pasado genial muchas gracias David un abrazo gracias hasta luego vamos a desembarcar atracar este barco del desconcierto en el que un servidor ha estado sumido menos mal que le han ido aclarando ciertos conceptos que bueno me han venido bien a aprender hoy y no podemos llegar a buen puerto sin antes de marcharnos cerrar con el cuento de Callejo tenemos cuento Jesús tenemos cuento tenemos cuento no tanto de un mapa pero si de un tesoro ya sabéis que hay mapas del tesoro falta saber dónde está la X para saber buscarlo con cierta precisión y los pasitos que nos lleven exactamente mapas del tesoro hay muchos pero luego interpretarlos eso forma parte de la criptografía bueno pues hay un hay un cuento además de esa tradición sufi que tanto me gusta que he recogido de este libro de un libro escrito por Manuel Fernández Muñoz que se titulan 99 cuentos y enseñanzas sufíes que se titula o se subtitula la taberna del derecho es como si estuvieran ahí unos cuantos terviches y sufíes contando sus historias y hay una historia pues eso que habla de un tesoro entonces bueno pues esa es la historia que he recogido este cuento de Callejo para poner el punto final a esta travesía y que creo que nos puede dar una enseñanza ya sabes que todo lo que tenga que ver con los derviches y con los sufíes pues siempre hay una enseñanza acumulada una enseñanza ahí a bajo nivel que si la sabemos explorar pues desde luego nos da multitud de conocimiento y sobre todo de enseñanzas que podemos aplicar como no a nuestra vida actual un moralejo ¿no? un moralejo porque es un cuento de Callejo cuentan que hace algunos años vivió un mercader muy rico que tenía cuatro hijos bueno cuando el hijo mayor alcanzó la edad adulta el mercader divide sus riquezas y le dio una parte que le correspondía a este hijo mayor deseando que pudiera construir su propia vida pero su hijo no hizo aprecio al tesoro y siguió viviendo en casa de sus padres sin cambiar absolutamente nada entonces el mercader comprendió que no se debe entregar un tesoro a quien no lo ha buscado cuando el segundo hijo alcanzó la edad adulta le pidió a su padre su parte de la herencia la parte que le correspondía sin embargo la desperdició la desperdició en toda clase de lujos innecesarios teniendo que regresar a su hogar al poco tiempo sin nada en los bolsillos así su padre el mercader aprendió que no se debe regalar un tesoro a quien no sabe valorarlo cuando el tercer hijo alcanzó también la edad adulta igualmente le pidió a su padre la parte de su herencia pero el mercader le dijo que tendría que ganársela trabajando de esa manera fue dándole enormes cantidades de dinero pero el joven al cabo de unos años viéndose con una gran riqueza comenzó a descuidar sus obligaciones hasta que no volvió a trabajar más así que su padre el mercader comprendió que los tesoros deben entregarse poco a poco y sin y según siempre el esfuerzo por último cuando el cuarto hijo tuvo también su edad adulta le pide su parte de la herencia y el hombre pues que hizo en este caso se la fue entregando poco a poco según su trabajo y según sus méritos por lo que este joven este cuarto hijo pudo valorar lo que iba recibiendo y no lo malgastó como el resto de sus hermanos viviendo humildemente y utilizando lo que tenía de una forma correcta y haciendo siempre el bien a ver que no lo he pillado bien a lo mejor pero el moralejo con el que yo me he quedado es que no juega el euro millones no lo intenté más ¿cuál es el tesoro? claro estoy hablando que el título de este cuento es el tesoro el tesoro es la sabiduría es decir cuando tú entregas algo eso ocurre también con los tesoros de los piratas o los tesoros templarios o los tesoros cátaros cuando tú encuentras algo antes de tiempo cuando tú consigues algo que no te mereces que no lo has trabajado que no te has esforzado al final ese tesoro lo dilapidas lo malgastas o sencillamente no lo rentabilizas entonces el tesoro que estaba entregando su padre a sus hijos a medida que iban cumpliendo su mayoría de edad era sencillamente esa sabiduría que te da cuando una riqueza te llega con el conocimiento adecuado con el esfuerzo y con los méritos adecuados o cuando no te llega con esas cualidades por lo tanto al final es lo que ocurre con tanto fijaros esos hijos de papá esos nuevos ricos que les toca la lotería y empiezan a comprarse coches y casas y yates y tal pues al final acaban como acaban unos desgraciados en definitiva aquí estamos hablando de un tesoro crematístico es un tesoro fungible y terrenal pero es que hay muchos tesoros ¿qué quiere decir? que cuando nos llega una información y fíjate que en este programa creo que hemos dado bastante información hay dos formas de entenderla una es que no resbale que vaya tontería o cuánto saben estos chicos y la otra es decir a lo mejor esto encuentro una enseñanza o encuentro un conocimiento que me puede enriquecer la vida y enriquecerte la vida es sencillamente que te ha llegado en el momento adecuado cuando la información cuando el tesoro cuando el conocimiento no te llega en el momento adecuado ese conocimiento se puede convertir en erudición pero no se convierte en sabiduría yo creo que la clave está en aprovechar cada momento en aprovechar cada gota de información que nos llega en aprovechar programas como este de la escóbula de la brújula porque quien sabe a lo mejor ahí está no solo la llave del tesoro sino a lo mejor está la X de ese mapa del tesoro donde sabemos donde se encuentra nuestra auténtica bueno vamos a decir nuestra auténtica riqueza pero la riqueza entendida siempre desde una forma de conocimiento el conocimiento riquece el conocimiento es luz acordaros la ignorancia como no son las tinieblas y en ese viaje hacia la sabiduría vamos a ver qué rumbo toman esta semana los compañeros de Ser Historia con Nacho Ares Altimón esta semana tenemos un programa muy especial el 701 ya hemos pasado de los 7 centenares muchísimas gracias escobuleros por el cariñosísimo saludo que nos mandasteis y lo vamos a celebrar en Aguilar de Campó en Valencia hablando de la industria de la revolución industrial que a finales del siglo XIX comenzó con las galletas Gullón vamos a hablar del románico vamos a hablar de su historia vamos a hablar de infinidad de temas todo ello rodeado de las ricas viandas de las galletas Gullón ¿sabíais por qué las galletas María reciben este nombre? María la historia es increíble y te lo vamos a contar este fin de semana aquí en Ser Historia os esperamos muy cierto muy de acuerdo en todo lo que has dicho muy sabios tus consejos Jesús pero que si nos toca la lotería tampoco le vamos a decir que no ¿no? ¿no? recomiendas seguir jugando o no está claro ojalá nos toque la lotería otra cosa es el uso que haces del beneficio de esa lotería es lo que estamos hablando por eso he puesto esos cuatro ejemplos de ese cuento sucia cada hijo como ves lo utilizó a su manera a su forma si nos toca la lotería y ojalá nos toque la lotería ya veremos en función de nuestra responsabilidad y en función de nuestro conocimiento si lo invertimos o no lo invertimos y si lo invertimos inviértelo en acciones de las cómulas que están creciendo eso sí te iba a decir que no prometo nada pero eso sí gracias Jesús hasta la semana que viene muchas gracias compañeros un abrazo Carlos Canales hasta la próxima semana hasta luego hasta la próxima semana David Sentinella hasta la próxima semana pero solo quiero decirte una cosa fíjate hemos estado dos horas y pico hablando de mapas y de quienes lo hicieron quienes hicieron esos mapas con lo cual los mapas más que en desvelar realidades geográficas al final acaban desvelando más conocimientos sobre las personas que los hicieron de profundo y os voy a contar una cosa que no se ha dicho todos los mapas del mundo todos están en la cabeza de Juan Ignacio Cuesta porque se los ha pateado todo sí además tengo ahora mismo uno muy presente que es el que me va a llevar a la Gijonenca a tomarme una cancha pues escobuleros yo os voy a dar una dirección donde lo vais a pasar muy bien y es que esta semana en la extróbula en los audios de pago extra que tenemos en nuestro canal de iVoox ya sabéis que os suscribís a partir de 1,49 euros al mes y tenéis más escóbula cada semana tenemos una extróbula maravillosa que en principio ha hablado sobre los mapas relativos a la circunnavegación y al cabo de buena esperanza y lo que había detrás de ese lugar desconocido en su momento pero que ha derivado en una conversación maravillosa entre nosotros entre los propios escobuleros sobre también el papel de Occidente en aquella época lo que se sabía y lo que no se sabía así que os recomiendo que vayáis a iVoox que os suscribáis a la extróbula los contenidos extra y que disfrutéis de este y de todos los audios del programa y os recomiendo también que nos sigáis en facebook.com barra la escóbula de la brújula en twitter arroba escobuleros o que estéis pendientes nos escribáis a contacto arroba la escóbula punto com porque hablando de direcciones se rumorea y no voy a decir más que pronto se va a anunciar ruta entonces luego decís que no avisamos esto para que lo sepáis saludos besos abrazos de Fran y Tuzquiza y hasta la próxima escóbula o hasta la próxima ruta yo ya lo he dicho chao 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 chau 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 Gracias por ver el video.